Hola, buenos días a todos. Comenzamos hoy las sesiones del último día de la semana presencial del Máster Ejecutivo Incorpora 2012-2013. Como sabéis, los viernes está destinado, además del cierre de la semana presencial y al lanzamiento de las semanas online, fundamentalmente a presentar dos, lo que llamamos, clases magistrales y luego poder entrar en la presentación de los casos del taller de creatividad que tuviste el miércoles. Las sesiones de hoy, las dos sesiones magistrales, las vamos también a emitir en video streaming, de manera que no solamente queden en el repositorio de la documentación del curso, de todos los programas que estamos realizando e incorpora, sino además que puedan abrirse a la luz al resto de los alumnos que pasan por la escuela e incluso a cualquier tipo de consulta externa dentro de la base vinculada con nuestra wiki. Yo tengo hoy el placer de poder contar de nuevo con el profesor Joan Mulet. Desde la primera edición pudimos contar con el apoyo claro, decidido de la fundación y en particular de su director general, el director general desde hace prácticamente 20 años, desde que empezó. Entonces, al margen de que tuviera el doctor Ingeniero en Telecomunicaciones, tuvo una experiencia previa muy importante en Telefónica y Más D, en proyectos de innovación, de investigación y desarrollo, pero quizás lo más importante es que contribuye a proyectar parte de las imágenes, que no son estrictamente las de herramientas, las de metodologías de trabajo que hemos incorporado al programa del curso, sino que la idea es que os facilite el que incorporeis una visión, yo diría que casi periférica, estratégica, que es lo que pretendemos como un elemento, yo diría, diferencial del programa. En este sentido, pues lo que os decimos con todos los profesores, aprovechaos de los profesores. Intentar compartir con ellos su experiencia, intentar contrastar algunos de sus puntos de vista con los vuestros, que en algunos casos ya tenéis vuestras opiniones formadas al respecto, en otros, pues por favor, ir formándolas, ir incorporando esos criterios, yo diría que casi para el resto de vuestra vida profesional. Yo os voy a dejar con Juan Mulet, tendremos una hora y media aproximadamente, algo menos quizás de dos horas, de manera que luego podáis realizar las preguntas o podamos plantear las cuestiones que consideremos interesantes realmente desde la perspectiva. Juan, cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. De lo que yo he estado... Bueno, esto es lo que hace cambiar las transparencias, ¿no? ¿Cómo es esto? Debe haber comprobado antes. ¿Será esto o no? ¿Es esto del mando, no? ¿O es otro? No consigo que esto cambie, por más que le doy. Esto debe ser el de este, no debe ser el de aquí. Vale, esto no lo puedo poner. Bueno, vamos a ver. A mí se me pide desde hace unos años, cada vez que he venido por aquí, que os haga una visión general de la situación de la innovación. No es tanto una clase donde podemos hablar de temas de gestión o temas de estrategia, sino más bien una visión general de la situación de la innovación, desde el punto de vista de la estructura, probablemente mundial, es decir, cómo se ve esto en el mundo. Y después dejar un rato importante, quizá, para poder hablar de cuál es la situación de la innovación en España. Por lo tanto, no vais, vamos, no pretendo, no es lo que se me ha pedido, es daros una presentación formal sobre temas de gestión o de aplicación directamente de la innovación, sino probablemente, como decía antes Félix, viéndolo desde un poquito más lejos, un poco más periférico. Lo que he preparado este año es esto. He considerado, quizá la primera vez que lo hago así, empezar por una visión histórica de la innovación, porque, como tendréis ocasión de ver ahora, los que no hemos dedicado a entender la innovación, probablemente hemos empezado al revés. Hemos empezado por entender la innovación como un fenómeno puramente tecnológico, puramente, digamos, yo diría, relacionado con la situación técnica de las empresas, y desde hace poco tiempo, pues, todo, ya muy poco tiempo, como verán, dentro de nada, pues, nos hemos dado cuenta, cosa que probablemente era evidente y había que haberlo visto desde el primer momento, que quizá el personaje fundamental de la innovación es la persona. La persona es quien innova, es quien puede establecer las políticas después de las empresas, cuando tiene que estar en esta posición, o simplemente llevar los procesos de cambio a la estructura empresarial, y en este momento probablemente tenemos una visión de la innovación bastante distinta a la que teníamos hace 20 o 25 años. A continuación, creo que será importante que le relacione, porque tampoco es algo que se haga con mucha frecuencia, la cuestión de la innovación con la economía, tanto con la macro como con la microeconomía. Entonces, será el segundo punto que tengo aquí para desarrollar. Después, quiero insistir sobre esta nueva visión de la innovación que ya tenemos todos hoy, que nos gusta llamar la innovación en sentido amplio, porque no es innovación tecnológica, no es innovación no tecnológica, sino que es probablemente bastante más. Y ahí viene la posición de la persona, como les comentaba antes. Finalmente, les voy a comentar un modelo que nos funciona muy bien, que es lo que llamamos el modelo de propensión a innovar de las empresas, especialmente pequeñas y medianas, con algunos resultados estadísticos que vamos a ver ahora. Y, por último, quizá dar una revisión, como decía antes, que se me ha pedido siempre, de la situación de la IMART en España, como son los datos que tenemos, que es lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos, que como eran, ha sido bastante, y además creo que es realmente relevante. Y, por último, como me temo que es una preocupación de todos ustedes, intentar ver qué cuestiones son las que limitan el aprovechamiento del caudal del canal de conocimiento que tiene el sistema público de IMART de España. Es decir, el tema de la colaboración, que me imagino que ha sido una cuestión que, de punto de vista, probablemente más cercano y más técnico han tenido ocasión de ver. Bueno, pues eso será lo que haremos durante esta hora y media, y empecemos por el principio. Es decir, una visión histórica de la innovación. Vamos a ver. Yo supongo que esta gráfica, una vez que han visto, han tenido tiempo de ver lo que dicen los ejes, se han dado cuenta de por dónde va. Esto simplemente lo que dice es la evolución de la renta per cápita en el mundo a lo largo de la historia, expresada en dólares per cápita, entre, en fin, referidos a los años de 1960, entre el año 1700 y el año 2000. Y hay dos, supongo que se ven suficientemente diferentes, yo aquí no lo veo muy bien, pero hay una línea en azul y otra en rojo. Una se refiere precisamente a la evolución de la renta per cápita en los países desarrollados y otros en los países en vías de desarrollo, precisamente en el tercer mundo. ¿Sabrían explicar por qué ocurre lo que ocurre? Se les ha pillado sorprendidos, parece. No hay nadie que... ¿Qué pasó por ahí por el año 1850? La revolución industrial. ¿Y qué fue la revolución industrial? Pues la primera vez que se aplica el conocimiento para crear riqueza de una manera sistemática y se llama explosiva. Entonces, ¿qué ocurre? Que en aquel momento los países que tuvieron capacidad de hacerlo, España no estaba entre ellos en aquellos momentos, pues empezó a separar su renta per cápita de la que tenía, pues probablemente, todo el mundo. Hay algunos historiadores de economía que aseguran, en fin, esto es difícil de rebatir, porque uno no estuvo ahí, y además siempre depende mucho, que dicen que un señor que viviera por aquí, en cualquier parte del mundo, pues no vivía muchísimo mejor que un romano que no fuera esclavo. Es decir, la evolución de la humanidad, o sea, en el tema de la renta per cápita, había sido muy poca, había evolucionado muy poco. Ocurre esto, por lo tanto, esto ya hemos descubierto, esto es la revolución industrial, pero ¿qué pasa aquí? Esto probablemente es menos conocido, pero es mucho más interesante que muy bien. Aquí lo que ocurre es que acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿y qué pasa en la Segunda Guerra Mundial? Algo que ustedes, que se van a dedicar a estas cosas, pues lo bajan de la red de esta mañana, y se bajan un trabajo que encargó el presidente Ruhlbel a un profesor de MIT, que se llamaba Vannevar Bush, y que era exactamente, el trabajo se titula La ciencia, un mundo sin fronteras. Esta fue la primera vez en la historia que se acuñó la palabra que utilizaron todos los días, y más de investigación y desarrollo. La pregunta de Ruhlbel fue a Bush, le dijo, bueno, si hemos sido capaces de ganar la guerra con la tecnología, ¿por qué no vamos a ganar la paz? Y a partir de este momento, se entra en el mundo más desarrollado, pues la posibilidad de crear conocimiento para hacer dinero. Hasta entonces, ¿qué había pasado? Que se había utilizado el conocimiento, pero no se había creado formalmente. Aquí, el I más D, como ustedes ya saben bien, es la actividad que crea conocimiento. Entonces, esto se establece de una manera más profesional, la creación de conocimiento, un conocimiento para utilizarlo en el mundo empresarial. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues otro disparo de la renta per cápita. Me imagino que por aquí pasarán más cosas, pero esto no solamente llega hasta 2000, porque tenemos otra revolución, que habrá que ver, y os puedo que será bastante más lenta, la acción de la biotecnología, de los nuevos materiales, pero en fin, eso habrá que esperar una serie de años para poder hacer una curva de este tipo. De acuerdo. Bueno, pues entonces, la parte de innovación, que a fin de cuentas es lo que nos preocupa a nosotros, pues tiene unas consecuencias macroeconómicas fácilmente explicables y está bien. Bien, entonces, lo siguiente que me interesa explicarles es lo que les decía al principio, y eso conviene tenerlo muy presente, porque esto supone un cambio en la forma de enfrentar la innovación que tenemos hoy. Porque, claro, evidentemente hay un fenómeno que se llama innovación, y después hay unos señoritos que intentan entenderlo, y son los que después van estableciendo las pautas de comportamiento de toda la humanidad. Esto pasa siempre. Entonces, ¿cuándo el mundo se presta a preocupar de esto que ahora llamamos innovación? Había empezado ya en 1850. Pero hasta el año 1957, había pasado también ya la guerra, realmente no hay una preocupación clara para entender por qué estas cosas extrañas tienen estas consecuencias económicas. Esto es el año 1957, la OCDE, la Organización para la Cooperación Económica, se hace una pregunta, y empieza a decir, bueno, ¿qué es lo que realmente ocurre con los gastos que hacen los países en investigación y desarrollo? ¿Por qué ocurre? ¿Qué consecuencias tiene? El año 45-46 es cuando van a ver, se introduce eso, pero realmente no hay una consideración clara de lo que está ocurriendo y no se sabe muy bien cuál es la cantidad de recursos que se está poniendo en este sentido. Para ustedes, supongo que se lo han contado ya, el primer economista que se empezó a preocupar de los efectos que podía tener la utilización del conocimiento fue Schumpeter, en el año 12, escribió un libro en alemán que se tradujo en el año 34 al inglés, fue cuando él precisamente pasó el día austriaco y estaba en Austria y pasó después a Estados Unidos, en la ciudad de Harvard, y Schumpeter lo que hizo fue por la primera vez consideró la utilización del conocimiento, lo que hoy llamamos innovación, como un fenómeno económico. Pero esto era bastante difícil de entender y de hecho esto quedó prácticamente parado hasta que en la OCDE se pusieron a buscar datos y a ver qué realmente ocurría por una razón que supongo que han caído en ella. Supongo que todos ustedes, pues sobre todo los que proceden del mundo de la economía, saben que la economía se ha bajado siempre en la búsqueda de equilibrios, saben que los precios determinan cuando los rectos se cruzan, en fin, toda la historia del mundo de la economía y quizás del mundo en general, porque matemáticas son mucho más potentes para eso, parten de situaciones de equilibrio. La innovación, como ya supongo que saben bien en este momento, es una situación de desequilibrio, es provocar un cambio, por lo tanto, las herramientas de estudio de economía se prestan muy muy mal a analizar la innovación. Y de ahí viene quizá una explicación de por qué esto ha tenido tan poco interés durante todo este tiempo, a pesar de lo que hemos visto hace un rato de las curvas. Bueno, pues entonces en el 57 se organiza un grupo, un personaje, que también se lo recomiendo que lo lean, de Chris Freeman, que es un señor inglés que empezó a formalizar el estudio de la innovación. Este hombre era un ingeniero químico que se dedicó a analizar la situación económica y entonces aprendió bastante economía después de haber pasado durante mucho tiempo haciendo ingeniería química, le he tenido ocasión de conocerlo y me ha contado. Y este caballero empezó a abrir una línea de trabajo en el mundo de la economía que es lo que se han llamado los economistas evolucionistas, que fueron capaces de preocuparse de cómo el conocimiento influía en la economía sin tener quizás necesidad de recurrir a los métodos matemáticos que en aquella época cuando no empezó no estaban demasiado desarrollados. Hoy tenemos una línea en el mundo económico de estudio de innovación que es una economía neoclásica donde ya hay suficiente material en el bagaje matemático para poderlo tratar y se maneja bien. Pero donde empezaron a analizar estas cuestiones fueron los economistas de lo que llaman de la raíz evolucionista que fueron los que empezaron a intentar entender eso. Chris Freeman en el 62 empieza a preocuparse y en el año 63 se publica por primera vez el manual de Frascati que es la Biblia para todos nosotros cuando queremos saber definiciones y cuando queremos saber cómo se puede llegar a determinar el esfuerzo que se hace en los países para generar conocimiento. ¿De acuerdo? Repito, en el año 50 empezó la innovación a tener funcionamiento, en el año 45 se empieza a provocar un fenómeno sin saber muy bien cómo ni por qué pero aquello funciona bien y la preocupación metodológica no llega hasta el año 63 y además por donde empieza y ahí probablemente es el problema que hay y creo que lo más importante lo puedo contar esta mañana en esta primera parte de la presentación hasta el año 63 nadie se preocupa pero se preocupa en algo muy concreto de la generación de conocimiento a nadie le preocupa todavía qué se hace con el conocimiento y entonces a partir del 63 el manual de Frascati todas las autoridades estadísticas del mundo empiezan a medir esto y en este momento llevamos casi 40 años de estadísticas por lo tanto todo lo que se sabe sobre I más D sobre generación de conocimiento está muy probado los datos son muy buenos y entonces podemos ya hacer bastantes análisis de lo que ocurre en cuanto a generación de conocimiento esto fue lo primero que preocupó en cierta manera es lógica porque esto era una partida de dineros importante en España a pesar de todo lo que está pasando dedicamos el 1,33% este año pasado a generación de conocimiento a I más D son cantidades importantes por lo tanto parece lógico que esto que podía ser bien detectado fuera una preocupación de la organización mundial que se dedica a estudiar el desarrollo económico como es la OCD el club de países ricos que se dedica a esto tuvieron que pasar bastantes más años para quien dijera bueno y que se hace con el conocimiento que pasa con la innovación porque la innovación no es más que las consecuencias de utilizar conocimiento una vez que ya se ha generado y está disponible entonces en el año 80 tenemos lo mismo empieza una preocupación académica en el 92 se publica el primer manual que se llama en ese caso de Oslo que sirve para determinar lo que los países gastan en utilización de conocimiento en innovación después entraremos con un poquitín más de detalles en eso más adelante es el 92 pero también como las cosas son así de lo único que se preocupa en el año 92 es de la utilización de conocimiento en los sectores manufactureros y de conocimiento que procede de las ciencias duras bien entonces aquí empezamos a saber algo más estamos enterando en el año 96 se dan cuenta que no solamente son los sectores manufactureros los que pueden hacer innovación utilizar el conocimiento para crear riqueza incluyen en una nueva edición del manual los servicios y tenemos que esperar hasta el año 2005 cuando se reconoce que puede haber innovación en los sectores manufactureros en los sectores de servicios es decir en todos lados y además cuando el conocimiento no procede de las ciencias duras puede proceder de cualquier tipo de conocimiento y por eso se habla ya que supongo que ya les hablo en algún momento de lo que llaman innovaciones organizativas innovaciones comerciales innovaciones entre paréntesis o entre comillas no tecnológicas y eso es donde vivimos en este momento lo que pasa que la crisis nos ha hecho dar un paso más y es lo que nos ha cambiado quizá la visión que en este momento tenemos de innovación porque ahora pedimos a la innovación muchísimo más que esto hay una visión actual de la innovación que probablemente es la que debíamos tener en el año 1850 porque por ahí empezaron las cosas pero nos hemos empeñado en verlo al revés y entonces oirán discusiones curiosas de la gente que dice pero los servicios innovan el otro día me preguntaba un arquitecto y dice nosotros hacemos innovación un sector turístico hace innovación cuando no utiliza ni una sola ecuación diferencial en su vida y con qué ciencia hace innovación el sector turístico hace innovación con qué ciencia piensan que les puede servir para conseguir innovaciones quizás van las ciencias más importantes seguramente serán la psicología la sociología y esto da lugar pues a innovaciones organizativas a innovaciones gerenciales a innovaciones comerciales en las cuales pues se parte de otro tipo de conocimiento pero ahora lo que es importante es quizá que nos hemos dado cuenta y esto ha sido la crisis que lo ha desencadenado por lo menos la preocupación porque ahora la crisis lo que es actual la que vivimos es evidente que estamos buscando fuentes de crecimiento donde las encontremos en cualquier sitio entonces hemos ido un poquitín más atrás y ahora se dice que la innovación no es solo algo relacionado con productos procesos servicios es mucho más tiene que ver con todo aquello que haga que el ciudadano utilice el conocimiento y todo tipo de conocimiento para crear nuevo valor evidentemente en nuestro caso valor económico hay toda una línea pero esta no la han tratado ustedes aquí que se puede hablar de innovación de cualquier cosa siempre y cuando se genere nuevo valor si hablamos de innovación deportiva el valor que se generará será un valor deportivo entonces entramos si quieren en otra visión muchísimo más amplia y más filosófica de lo que puede ser la innovación bien, entonces ¿en qué se convierte hoy en día la innovación? en crear conocimiento y conseguir que se use para aumentar el bienestar social es el objetivo que trae la innovación y por eso ahora hablamos de la innovación en sentido amplio hablamos de golpe innovación tecnológica y innovación no tecnológica y aquí conviene hacer un apunte importante es que cuando hablamos de tecnología realmente tecnología la definición probablemente más exacta de tecnología es toda aquella técnica es decir maneras de hacer cosas útiles que es lo que es una técnica en general que ha sido o bien entendida o bien mejorada o bien creada a partir del conocimiento científico por lo tanto no tiene sentido hablar de cosas tecnológicas y no tecnológicas en el fondo básicamente todo es tecnológico y es más todo es conocimiento porque una técnica probablemente también es una forma de conocimiento y la creación de conocimiento no hay por qué hacerlo en laboratorio y más de se puede hacer en la vida diaria y en la vida normal de la empresa por lo tanto la innovación lo veremos con un poco más de detalle ahora pues puede partir de cualquier tipo de conocimiento bien entonces en este momento lo que estamos llevando esto es la nueva vamos a decir la situación probablemente más reciente y esto lleva a una consecuencia política muy importante y es que se han dado cuenta en España ya lo estamos haciendo supongo que se lo han contado en algún momento ya no hablamos de políticas de innovación hablamos de estrategias de innovación ¿por qué? porque una estrategia necesita un conjunto de políticas que respondan a departamentos no diferentes que a donde van es que el personaje la persona pues utilice conocimiento y lo aplique entonces cuando hablamos por ejemplo que seguro que habrás hablado ya y si no les hablaran seguro de compra pública de tecnología innovadora es un instrumento de política de innovación que está en manos de los ministerios inversores no está en el ministerio de economía y competitividad o como se llame en cualquier momento afecta a todo el gobierno por eso cuando en este momento estamos hablando de innovación hablamos de estrategias de innovación en las cuales habrá políticas habrá políticas tecnológicas políticas industriales políticas de lo que ustedes quieran pero a fin de cuentas lo que pretenderán será que todo el conocimiento se convierta en la fuente de riqueza que tenemos más a mano y más en los países como el nuestro donde no hay recursos naturales donde prácticamente lo que tenemos como fuente de riqueza es lo que sabemos bien yo creo esta introducción para ustedes que ya son expertos en eso y se van a dedicar a este tema creo que es importante para situarse de lo que estamos hablando y como pueden ver mucha de la confusión que hemos creado la hemos creado nosotros para coger el rábano por las hojas nos hemos dedicado a estudiar muy bien los procesos de gestión de I más D y nos hemos preocupado casi nada de cuál es el origen y dónde había que tocar afortunadamente realmente por lo menos en este momento sí que estamos cambiando todas las cosas y en momentos como ahora sobre todo que las políticas pues tienen una gran carencia de recursos pues el hecho de que se utilice o se tenga este convencimiento funciona porque casi cualquier política estatal se puede dedicar a generar la innovación me decían el otro día pero todavía no me acabo de creer que hay una instrucción en la Unión Europea de que cualquier directiva comunitaria pasa a un filtro frente a la innovación porque cualquier directiva comunitaria puede alterar la forma de generar y utilizar conocimiento sobre todo de utilizarlo hay una frase por ahí mágica que dice que toda regulación no es neutra frente a la innovación una regulación puesta de una manera o de otra puede o bien fomentar la innovación o bien la puede hacer imposible y si lo importante es el desarrollo económico probablemente el hecho de no perturbar el proceso de innovación es fundamental para cualquier política ¿de acuerdo? bien yo creo que ya con esto dejamos de hablar de historia bueno estos son hitos históricos pero no voy a perder más el tiempo en eso vamos a cambiar ahora de registro y vamos a hablar más de economía ya realmente hasta ahora hemos hablado desde un punto de vista histórico ahora vamos a entrar más al detalle vamos a ver detrás de de todo esto que estamos hablando hay una palabra mágica que se llama competitividad en día todos tenemos que ser competitivos todos tenemos que conseguir que nuestras empresas sean competitivas y el concepto de competitividad supongo que lo tienen ustedes en la cabeza quizá asumido pero no sé si asumido en el buen sentido la definición de competitividad que aparece aquí es la que yo creo que está aceptada internacionalmente la que más se utiliza y verán que es la más lógica que es la que admite también la OCD ¿qué es la competitividad según esto? es el grado en que bajo condiciones de libre mercado un país puede producir bienes y servicios que superan el examen de la competencia internacional y ahora viene lo grave y que simultáneamente permite mantener el crecimiento sostenido de la renta nacional ¿esto qué quiere decir? quiere decir que probablemente es muy fácil competir ganar mercado si uno está dispuesto a empobrecerse pero esto realmente no es competitividad esto simplemente es un mal negocio entonces la competitividad lo que tiene que cuidar fundamentalmente es mantener la renta nacional por lo tanto esto lo único que quiere decir es que se trata de generar valor de verdad bien visto esto pues puedo imaginar que esto va totalmente a favor de lo que estamos comentando hasta ahora porque la competitividad vendrá siempre y cuando tengamos una capacidad de generar un valor que reconozca el mercado y que nos permita pues evidentemente seguir viviendo mejor para ser competitivo que es lo que está pasando en estos momentos en este país a fuerza de vivir peor pues tiene poca gracia esto lo vamos a ver con un poco más de detalle ahora bien esto es como saben porque ya lo han visto la evolución en España de la renta per cápita hemos tenido un crecimiento fabuloso con los mejores del mundo hemos entrado en crisis y está pasando esto por lo tanto en situaciones de pérdida de capacidad adquisitiva pérdida de bienestar pérdida de PIB pues difícilmente se puede ser competitivo por lo que decíamos antes aquí era muy fácil ser competitivo crecíamos crecíamos y crecíamos y entonces casi nos daba igual y hemos crecido como veremos dentro de un rato muy mal porque quizás no nos ha preocupado lo importante pero lo veremos ahora bien entonces esta capacidad de competir como se se refleja es decir en qué hay que ver para que esto ocurra esto es una conclusión del World Economic Forum que dice lo siguiente dice que superados los problemas macroeconómicos y de eficiencia institucional la base de la competitividad es la productividad la productividad supongo que todos ustedes lo saben es el cociente entre el valor que se genera y el número de recursos dedicados para poderlo generar cuando hablamos de competitividad pues y esto lo dice muy claro no se trata solamente de ser más productivos antes en España cuando estábamos en la época del crecimiento que teníamos antes cuando llegamos a esta frase decíamos bueno como las condiciones macroeconómicas son fenomenales como nuestra eficiencia institucional nuestras instituciones parece que funcionan nuestro verdadero problema es un problema de productividad desgraciadamente ahora no podemos decir lo mismo las condiciones macroeconómicas en España no son buenas la eficiencia institucional está como todos sabemos en los periódicos cada día en duda por lo tanto a lo mejor nos queda para ser competitivos arreglar más cosas pero como yo de las dos cosas primeras no sé ni quiero hablar voy a hablar de productividad que a fin de cuentas está en la base de lo que nos está preocupando bien pues entonces ya hemos reducido el tema de competitividad a un tema de productividad y ahora hablemos de productividad ¿de acuerdo? pero no olvidemos que lo otro es importante y supongo que todos lo entendemos nadie interrumpe interrumpe pregúntenme cuando quieran pero no sé si están aburridos con lo que estoy contando simplemente se aburren bueno estamos de acuerdo con eso yo creo que esto lo hemos entendido todo no es necesario ir para más bien entonces vamos a poner unas ecuaciones aquí curiosas la productividad como he dicho antes siempre un cociente entre por lo que se produce dividido por lo que cuesta producir entonces hay dos tipos hay muchos tipos vamos hay dos maneras de hablar de productividad y eso conviene que ustedes que se van a dedicar a temas de innovación las tengan muy claras y muy bien diferenciadas hay una cosa que se llama la productividad aparente del trabajo la productividad tiene algo bueno y algo malo lo malo es que la productividad siempre es un cociente es un ratio y entonces el valor absoluto varía o bien porque el numerador aumenta o bien porque el denominador disminuye ¿qué estamos viviendo en España? un aumento de productividad aparente del trabajo ¿qué está pasando? estamos disminuyendo el es el trabajo en buen castellano el labor y la i es la producción entonces en España estamos viviendo una época de aumento de productividad lo cual nos da una cierta ventaja en los mercados internacionales pero no nos hace estrictamente competitivos en el sistema en la definición que utilizábamos antes ¿de acuerdo? y hay otro tipo de productividad que es lo que se llama la productividad total de los factores que es esta formulota que viene aquí que ahora hablaremos de ella con un poco más de detalle lo que aquí les quiero decir que este aumento de capacidad de aumento de generación de valor aumento de pipa aumento de lo que quieran es la suma de varias cosas entre las cuales evidentemente está el trabajo pero también está el capital y está otra cosa que es de la que estamos hablando nosotros pero ahora voy a pasar un poco por encima de ello vamos a ver esto como les decía antes es la productividad aparente del trabajo se llama productividad preocupado evidentemente con la crisis hemos subido esto no lo cuentas todos los días los periódicos y no es necesario insistir tampoco hay que ser tan optimista como los periódicos porque cuando vemos nos dicen también que nuestras exportaciones están subiendo es verdad que están subiendo ahora cuidado estamos muy lejos de otros países esto es la proporción del peso que tiene nuestro PIB las exportaciones españolas aquí estamos muy bien estamos un 30% pero 30 tiene Francia y 40 tiene Alemania lo cual quiere decir que si pensamos que por este camino de aumentar la productividad nos arreglaremos el cuerpo pues probablemente no ¿de acuerdo? por lo tanto hay que hacer bastante más que seguir aumentando la productividad aparente del trabajo para que se sacamos de dudas ¿de acuerdo? bien entonces ha quedado claro la productividad aparente del trabajo lo que esto quiere decir y cuál es la situación que tenemos aquí bien ahora vamos a entrar a la productividad total de los factores bueno ustedes no son muchos técnicos por lo que he visto no se asustan ¿no? supongo que todos los que vienen de economía estos se lo saben ¿no? ¿cuántos lo entienden? es que voy a tratar un minuto o tres ¿no? nadie se asusta ¿todo el mundo sabe lo que es la función de producción? no bueno entonces sí entonces yo tengo que dedicarme un rato bien los economistas inventaron hace bastante tiempo algo bastante curioso es decir la función de producción y esto sí lo saben de economía de en fin de casi de primaria que la economía funciona gracias a lo que llaman dos factores de producción que son capital y trabajo está puesto en K y en L como en castellano pero bueno ¿de acuerdo? entonces la realmente lo que produce un país que se lo pueden ver en pleno plano macroeconómico sería el producto interior bruto por ejemplo el valor añadido bruto o en plan micro pues la producción la facturación el valor añadido a la empresa todo esto sería lo que llamamos I ¿de qué depende I? pues evidentemente depende de la cantidad de trabajo que estemos poniendo en la obra y de cantidad de capital y después una cosa extraña que tenemos por aquí esta cosa extraña los economistas le llaman con todo sentido del mundo como le va a convencer ahora tecnología ¿por qué le llaman tecnología? la forma y manera más rápida que tengo yo de explicarla es la siguiente imagínese que esto se trata de un cocinero un cocinero lo que hace es que tiene materia prima y saben ustedes bien que un cocinero por la materia prima misma puede hacer una cosa excelente o puede hacer una cosa no tan excelente ¿de qué depende esto? depende de la habilidad que tiene el cocinero para mezclar los componentes y esto es precisamente la tecnología la tecnología es el conocimiento y las recetas un conocimiento explícito y un conocimiento implícito entonces esto es realmente lo que representa esta función ADT ¿de acuerdo? ¿y qué puede pasar con un cocinero? pues puede pasar que nos dé un precio muy malo y un valor muy bajo del producto o por el contrario un valor muy alto utilizando los mismos componentes entonces un sistema económico tiene tecnología para hacer cosas muy bien o quizá falta de tecnología para hacer las cosas muy mal bien esta función tal como está explicada aquí con este alfa y uno menos alfa cojanse cualquier manual de economía y verán que esta función está expresada así porque es capaz de representar lo que ocurre en un proceso productivo a rasgos bastante generales por ejemplo si hay mil obreros y no hay ni una peseta ni un euro pues no se hace absolutamente nada esta función lo dice otro tema también bien económico que también es puramente tiene unas razones probablemente más de termodinámica que otras cosas y es lo que llaman la ley de rendimientos decrecientes es decir a medida que tenemos más pintores pues no pintamos más rápida la pared si no tenemos brocha pues entonces pasa lo mismo si tenemos muchas brochas y no tenemos pintores pues tampoco pintamos entonces esto en cualquier manual de economía verán que hay unas maravillas además se hacen demostraciones matemáticas preciosas porque la derivada primera la derivada segunda pero eso no vamos a entrar ahora porque no nos hace falta para lo que estamos si han entendido lo que he contado ¿hay alguna duda con eso? bien entonces haciendo unos numeritos muy fáciles se llega a la fórmula que les he contado antes esta fórmula que he puesto como para diferenciar la productividad aparente del trabajo de la productividad lo que llamamos la productividad de los factores y ahora lo contamos si hacen estos números gracias a esta estructura que tiene la fórmula esto en los manuales de economía verán que lo hacen con una función se llama función Cope Douglas era un economista y un senador americano que desarrollaron esta función la aplicaron y lo pusieron en marcha es una cosa muy antigua cualquier manual de economía verán lo que pasa entonces si se deriva a la ecuación se hace una derivada logarítmica se aplica logaritmo y después se deriva es fácil escribir esto de esta manera tenemos que la variación incremental del producto que puede ser cualquier cosa la que hemos dicho antes se puede descomponer entre sumandos un sumando que depende de la variación incremental del trabajo otro sumando que depende de la variación incremental del capital y la variación incremental de la tecnología bueno pues un señorito que se llama Solo que le dieron el premio Nobel en el año 80 y muchos pues se puso a hacer cálculos con esto y evidentemente ¿qué podía hacer? pues él tenía bases de datos donde venía la variación del trabajo la variación del capital y por supuesto la variación del producto interior bruto lo hizo con datos de Estados Unidos entre mitad del año del siglo XIX y mitad del siglo XX tenía muchos datos entonces por procedimientos econométricos que también lo pueden encontrar en cualquier sitio metiendo estos datos pudo calcular por diferencia se llaman residuo lo que suponía esto ¿qué suponía esto en Estados Unidos en esta época? esto se llama desde entonces pues el residuo de Solo y este buen hombre descubrió que en Estados Unidos esto ustedes lo saben seguro ¿nadie lo sabe? ¿qué suponía del avance en un siglo en Estados Unidos lo que se llama el residuo de Solo? lo que dicen los economistas explicaba el 80% de crecimiento ¿de acuerdo? y de ahí viene toda la teoría anterior que les he contado antes bien esto está muy claro por lo tanto que supongas esto lo entienden y ahora pasamos a una troca más triste en esta función no voy a antetener en ello es relativamente fácil descomponer los economistas se divierten mucho con esto porque pueden separar porque tiene estructura logarítmica que es muy cómoda pueden separar los diferentes componentes incluso hay quien para poder analizar ADT pone la educación y hay muchos trabajos donde se ve cuál es el efecto del conocimiento que tiene el cocinero otros meten la I más D en Cotec pueden bajarse de la red un estudio ya muy antiguo a mí me parece que no está en la red está antiguo y no lo tenemos pero seguramente ha interesado donde se puede ver el efecto de la es una cosa bastante complicada no es fácil eso pero sí se demuestra la importancia que podía haber tenido una más generosa aportación de investigación de desarrollo en España para el desarrollo es fácil de descomponerlo este trabajo está hecho con datos OCDE lo pueden bajar de la red eso es realmente fácil y esto lo que ha hecho simplemente es descomponer el K en lo que llaman capital de tecnologías de la información y la comunicación y capital NOTIC es decir capital de carreteras y demás y capital en tecnologías de la información estos datos están cogidos con tal intención entre el año 85 y 2006 que me imagino que todos saben por qué lo he cogido ¿qué ha pasado entre el año 85 y 2006? que fue la época de enorme crecimiento entonces la pregunta es bueno si esto todo lo he contado es verdad ¿cómo crecieron los diferentes países que están aquí se pueden buscar muchos más en esta época? pues evidentemente lo que sabemos todos es que España creció como nadie lo hemos visto antes un poquito más que Estados Unidos incluso pero ¿qué pasó? ¿cómo crecimos? pues crecimos fatal mientras los alemanes los pobrecillos crecían poco y además perdían trabajo nosotros crecíamos fundamentalmente por el trabajo es una cosa que se hizo en los periódicos todos los días ¿no? crecíamos también gracias a capital NOTIC hemos llenado el país de autopistas y de trenes y de cosas de estas y también hemos comprado muchos ordenadores el capital NOTIC ahora ¿qué ha pasado? que precisamente la tecnología no hemos progresado prácticamente nada siete veces menos que cualquier otro país ¿de acuerdo? estos son los puros datos que nos encontramos Francia pues se ve el trabajo no perdió Estados Unidos estos han tenido bastante inmigración también y ha funcionado bien pero cuidado el problema nuestro y esto quizá lo más grave de todo es que seguramente nuestra inversión en capital TIC no ha sido posible no ha sido posible gracias que tuvieran tantas consecuencias como la anterior porque no teníamos tecnología para ello por eso decía que hemos comprado todos los ordenadores no es tan evidente que los hayamos utilizado y bien porque no teníamos probablemente ni formación ni conocimiento ni capacidad tecnológica a mano ¿de acuerdo? esto creo que les explico porque ustedes están aquí ahora ¿no? ¿de acuerdo? bien bueno pues es una realidad que le vamos a hacer para nuestra desgracia no he traído datos para no amargarnos más pero así como estamos aumentando claramente la productividad aparente del trabajo no es evidente que hasta que lleguen ustedes estemos aumentando la productividad total de los factores que a fin de cuentas es lo que se llama la delta de A partido por A eso es una cosa que se me ha olvidado y es importante esto los economistas es una mala traducción del inglés y a ver que los ingleses cuando dan nombres no sé así como los franceses normalmente son bastante precisos a los sajones les preocupa menos y a esta cosa que yo le he llamado aquí residuo de solo le llaman la productividad total de los factores ¿alguien sabría decirme por qué le pueden llamar eso? yo he definido muy claramente la productividad aparente del trabajo entonces la productividad total de los factores que querrá decir pues en la fórmula esa creo que lo ven esto quiere decir que gracias a esto se aumenta la productividad de estas dos cosas quizás sería la productividad de la mezcla de todos los factores el título a lo mejor más correcto pero le llamamos PTF y todo el mundo le llama PTF o TFP en inglés ¿de acuerdo? pero en fin ya saben lo que es de todos los factores esto se calcula todos los años la OCD publica lo que varía cada uno de estos sumandos porque esto es muy fácil esto es muy fácil cuando no tiene datos calcula el delta K partido por K entonces si entran en la OCD en la parte de economía pues todos los años van publicando es verdad que esto como se puede imaginar tiene sentido cuando cojamos lapsus de tiempo grandes de un año para otro las diferencias son bastante sabemos muy bien lo que pasa en delta de acá en delta de L pero acá las consecuencias no las vemos si nosotros damos más formación no tendremos formación hasta dentro de 15 años si hacemos un máximo ARD no tendremos consecuencias probablemente por lo menos antes de un año o dos años y en biología hasta ocho por lo tanto lo que tiene sentido este análisis es como hizo Solow coger un siglo coger una época coger la época de crecimiento por ejemplo tiene mucho sentido y lo puedo explicar ¿de acuerdo? bien supongo no dar más de si eso ¿no? déjame que me ponga un poco pesado en esto porque creo que yo les puedo decir ahora que no contaría nada de gestión concreta sino darles bases que puedan servir para entenderlo yo estoy trabajando aquí y nadie se me ha quejado una vez me ha pasado que alguien se ha quejado de que el conocimiento que supongo que usted lo tiene entronizado como lo tenemos todo es un bien económico alguien se ofende cuando uno dice esto pero resulta que además es un bien económico que tiene unos caprichos insoportables y de ahí viene también el porqué los economistas no han sido capaces de ponerse en esto hace relativamente poco ¿cuáles son las características del bien económico? pues ya verán es un bien curioso en un lugar en lo que los economistas llaman un bien no rival ¿qué quiere decir un bien no rival? es un bien que lo pueden utilizar varios al mismo tiempo una bicicleta solamente se monta uno a lo sumo dos los demás no pueden utilizarla el conocimiento lo podemos utilizar todo en cualquier momento esto tiene grandes ventajas pero cuidado en el mundo competitivo grandes inconvenientes tanto primera cosa tener en cuenta segundo es generador de externalidades positivas y negativas una externalidad en el mundo económico es algo que interviene en el proceso pero que no está metido dentro sería para nosotros los ingenieros un dato no una variable ¿de acuerdo? entonces las externalidades de que provoca el conocimiento son tanto positivas como negativas vamos a pasar por las negativas ¿qué pasa si yo por ejemplo me sé muy bien la electrónica de transistores y me viene mi coprocesador? pues todo lo que haya sabido de transistores ya no me va prácticamente para nada porque ahora pienso en tiempo pienso en velocidad de proceso y no pienso ni en ancho de banda ni en esas cosas es decir me destruye el valor que tenía lo que yo sabía y probablemente más práctico me destruye una innovación me puede destruir inversiones que yo he hecho en máquinas que ahora ya no valen o sea bien conocimiento tiene efectos externalidades negativas claras también las tiene positivas evidentemente quizá más pero no hay que olvidar nunca esto otro capricho es imposible evitar lo que se llama el desbordamiento una cosa que yo sé o que sabe alguien no la podrá tener para él por más que quiera más pronto o más tarde se desbordará y como encima es un bien no rival pues imagínense lo que ocurre ¿de acuerdo? esto son las características con las cuales hay que pensar o sea esto está los pocas han hablado de patentes y eso claro la patente se han caído es un arma de doble filo porque al momento que uno patenta tiene que contar lo que está patentando con lo cual se desborda el conocimiento inmediatamente y este es el motivo de que el mercado del conocimiento es necesariamente asimétrico y lo que le molesta más en la economía especialmente las asimetrías un conocimiento el que lo tiene lo sabe todo el que lo quiere tener no sabe nada pero enseguida cuando uno le va contando cosas llega un momento que dice no me lo cuentes que ya me lo sé que es lo que pasa con las patentes las patentes en el mundo de las tecnologías de la información son peligrosísimas ¿por qué? porque en el mundo de las tecnologías quizá en otros mundos hay más defensa pero en el mundo de las tecnologías de la información uno va dando ideas y otro dice espere que ya me inventa yo el algoritmo no me siga contando ¿de acuerdo? por lo tanto es un bien que se negocia muy mal bueno pero este es el bien que tenemos ahora y no queda más remedio hay que pensar en algo y tenerlo muy bien en cuenta ¿esto a qué lleva? lleva a una cosa muy importante que el mercado del conocimiento está lleno de fallos y los fallos de mercado es lo único que hoy por hoy yo creo que esto sigue siendo verdad justifican la intervención gubernamental en los procesos económicos por eso están ustedes aquí porque están aquí porque hay una política dinero del gobierno para resolver fallos de mercado de conocimiento si no no tendría sentido que estuvieran aquí ¿cuáles son los fallos? primero lo que decíamos del desbordamiento la apropiabilidad es decir al ser un bien que tiene difícil la apropiabilidad pues evidentemente si alguien genera el conocimiento y se le va a escapar tendrá menos ganas de generar conocimiento que si fuera todo para él por lo tanto esto justifica en buena parte las políticas de ayuda a la I más D a continuación que el coste de generación de conocimiento tiene un brazo de rentabilidad muy elevados no sabemos lo que pasa puede ser muy barato puede ser muy caro puede haber una idea que se fructifique o puede tardar muchísimo tiempo por lo tanto es claramente un fallo que tiene el mercado fallo de mercado ¿qué quiere decir? quiere decir que el mercado no garantiza la asignación de los recursos necesarios que hay una subinversión para que las cosas funcionen bien entonces tiene todo sentido del mundo que hay un aporte de dinero público para conseguir que el sistema funcione mejor porque claro el problema del mercado es que si uno se interviene en él las probabilidades que tiene de fastidiarlas son muy grandes por lo tanto cuando uno interviene tiene que tener razones de peso importantes para poder intervenir no es tan alegre lo hemos vivido aquí en España con cierta alegría que hemos intervenido en mercados y hemos deslizado muchas cosas ahora en el caso de la I más D la generación de conocimiento no tanto en la innovación cuidado está claro que en la generación de conocimiento está muy justificado la intervención gubernamental esto es la razón que supongo que han contado también que cuando el ejemplo más concreto que tenemos en España son las derravaciones fiscales las derravaciones fiscales son muy claras para la generación para I más D para la generación de conocimiento y no tan claras y muy restringivas para la parte de utilización de conocimiento estamos de acuerdo no ven ustedes lo sabrían ya esto la distribución de resultados es muy asimétrica es lo mismo de lo de anterior los costes de un bra son rentabilidad y además los resultados no se saben dónde van a aparecer con lo cual es claro hay un mercado alguien se puede meter y puede arruinarse y otro puede tener grandes beneficios y sin embargo han invertido lo mismo y esto no depende más que de que el mercado no funciona bien y por último y esto es lo más quizá más importante que la difusión de conocimiento favorece a la sociedad es lo de la patente tanto todo el mundo la sociedad vamos impone que el desbordamiento sea cada vez mayor la patente es un ejemplo claro bueno por lo tanto esto es el señor Larro en el año 62 justificó y por eso yo creo que es interesante una vez que hemos visto lo raro que es el conocimiento como bien económico la intervención estatal ¿de acuerdo? y esto justifica pues muchísimas cosas de las que han visto bueno dejemos entonces vamos a hablar ahora de innovación en sentido amplio esto es una visión de la innovación después de haber entendido que el que innova es la persona y hay que cuidar precisamente todo el proceso de generación y uso de conocimiento desde el momento más inicial no empezar por la I más D como empezamos a estudiarlo y preocuparnos de lo demás vamos a hablar entonces de innovación en sentido amplio ¿qué es esto? esto no sé por qué está aquí ah bueno sí ya sé por qué está aquí es una cosa que os quería contar para que vean por qué tiene sentido en España hablar de sentido amplio vamos a ver esto una primera cosa que ya han visto solamente son dos flashes no sé que hay otra más para situarles en España tenemos una distribución de nuestro sistema productivo completamente de un sistema manufacturero diferente de otros países es decir el pattern que tiene Alemania esto es el porcentaje de los productos de baja tecnología de media baja tecnología de media alta tecnología de alta tecnología entonces evidentemente un país como Alemania tiene toda su economía montada en los sistemas de media alta tecnología en España como estamos viendo aquí pues lo que tenemos es mucho baja tecnología y tenemos media baja tecnología ¿de acuerdo? esto quiere decir que cada país es como es es una historia que hay detrás y entonces lo que podemos decir claramente es que para nosotros quizá los sectores de muy alta tecnología estos que todos nos gustan solamente contribuyen con 6% a producto interior bruto en Alemania es un 13% en Francia un 14% los de media alta tecnología pues como he dicho Alemania es muy alta aquí también nosotros pues gracias a los sectores de automoción que es donde está pues no estamos relativamente malos un 27% pero lo que sí está claro es que nuestro país donde tiene más fuerza económica hoy por hoy son los sectores de menos tecnología ¿de acuerdo? bien y no cuento aquí los 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 temas de servicios que sería otra cosa donde España es claramente un país más de servicios pues esto lo doy por hecho y por eso no me ha molestado en traer ninguna transparencia que la encontrará en cualquier sitio otra cosa importante de lo que tenemos en España hay por ahí una historia que se cuenta a tiempo que se dice que España es un país de pymes y entonces dice en España el 99% de las empresas son pymes y en Alemania y en el Reino Unido y en Francia y en todos sitios es decir el que haya muchas pymes es normal en todos sitios lo que es preocupante es que sean tan pocas las empresas grandes en España tenemos un 0,1% de empresas que son grandes en Alemania es un 0,5% y en Francia un 0,4% es ahí donde está la gran diferencia es decir no es que tengamos muchas pymes es que tenemos muy pocas empresas grandes y son porcentajes muy pequeños pero es muy diferente contarlo una manera diciendo tenemos demasiadas pymes no tenemos las que hay que tener los malos que tenemos pues un poco grandes es el problema pero todavía más grave otra situación y es que en España tenemos pymes más pymes que nadie en España tenemos un 92 97,2 de micropymes de menos de 10 empleados y un 2,7 solamente de pymes de medianas no de micro sino de pequeñas y medianas empresas ¿qué pasa? que entonces nosotros no solamente nos faltan empresas grandes sino que las empresas pequeñas son más pequeñas que las que hay en otros países y quizá hay una cosa que supongo que saben y es esto es que es bien sabido que la productividad eso que hemos llamado antes necesariamente crece con el tamaño de la empresa ¿de acuerdo? entonces en España estamos en una situación donde quizá es lo que justifica lo que quería hablar antes de la innovación en sentido amplio claro si estamos hablando de las empresas alemanas que me parece creo que lo tengo más adelante pero se lo puedo adelantar ahora pues las pymes alemanas son un desastre las pymes alemanas solamente hacen el 20% de la I más D alemana en España las pymes hacen el 50% de la I más D española lo que pasa es que teniendo una estructura como la tenemos ya podemos ver que es lo que ocurre que en Alemania hay más empresas grandes y además son mucho más tecnológicas y más implicadas que las españolas ¿de acuerdo? bien entonces ¿qué es lo que quiere decir? esto quiere decir que este concepto de innovación en sentido amplio que como he comentado afecta a todos probablemente es más importante en España que en otros sitios o dicho de otra manera la innovación basada en conocimientos tecnológicos avanzados pues tendría menos efectos en España que en otros sitios por eso el concepto de innovación como lo estamos entendiendo ahora aplica totalmente a nuestra economía vamos a hablar entonces de lo que es la innovación en sentido amplio que es la innovación de toda la vida la mejor definición de innovación es la que viene aquí es todo cambio basado en el conocimiento que genera valor esto vale para el sentido amplio en sentido estrecho en sentido como quieran porque siempre es lo mismo una innovación no es más que un cambio que aprovecha lo que uno tiene de conocimiento para generar valor esto pasa siempre ahora cuando hablamos de sentido amplio como tenemos que matizar eso que es lo que hemos cambiado en la visión que les he contado antes al principio de la presentación cuando hablamos de cambio el cambio tiene que ocurrir en una empresa y aquí empezamos a diferenciar hoy lo sabemos antes quizá no en primer lugar y fundamentalmente y en España lo hemos aprendido con bastante dolor que rechaza la especulación una empresa que admite especulación nunca será innovadora es muchísimo más fácil ganar dinero por el camino de la especulación que por el otro por lo tanto es lo que hemos visto antes especulación y tecnología pues no vale a continuación otra cosa quizá muy importante ser empresas que busquen oportunidades que tengan necesidad de cambio una empresa está muy cómoda donde está lo que pasa es que no hay casi ninguna empresa que ocurra eso ni siquiera las que se dedican a productos artesanales buscan el cambio se hacen productos muy artesanales con mucha historia pero con tecnología muy moderna si uno quiere en España tenemos ejemplos claros de esto y finalmente y esto es importante en empresas que sean capaces de tolerar el fracaso es decir la innovación a pesar de todo lo bonito que he contado hasta ahora es muy peligrosa una innovación lo más probable es que vaya mal por lo tanto una empresa que quiera ser innovadora tiene que estar dispuesta a que las cosas le vayan mal y entonces como dicen ahora los clásicos pues que un fracaso no es un fracaso sino que es un aprendizaje ¿de acuerdo? bien que cambia también y esto cambia mucho pero ya lo he comentado antes porque lo he ido preparando tanto de rato que cuando hablamos de conocimiento hablamos de todo tipo de conocimiento tanto de ciencias duras como de ciencias blandas y otra cosa más que cuando hablamos de conocimiento da igual de donde venga el conocimiento copiar es innovar si una empresa hace copiando hace un producto que antes no vendía y lo vende mejor pues evidentemente ha innovado si hay problemas éticos o no es otro tema probablemente no tiene por qué haberlos tampoco porque el conocimiento desborda y está en el dominio público pero esto es importante y además otra cosa el puede ser adquirido del exterior puede ser generado internamente pero tanto con procesos formales de IMRD como de forma artesanal si nosotros somos capaces de utilizar lo que aprendemos todos los días en nuestro trabajo para hacer las cosas mejores hacemos innovaciones hacemos cambios bien entonces ¿qué ocurre? probablemente que en una economía como la nuestra donde he comentado antes quizá la utilización de conocimiento donde existe conocimiento artesanal y ponerlo en marcha será muy importante y ahora lo vemos con un poquitín más de calma por último el valor pues el valor haya pasado pocas cosas lo que hay son dos cosas obvias una que el valor siempre es atribuido por el mercado y después siempre es anticipado por el empresario ¿esto qué quiere decir? pues que en fin una persona que tiene o que ha aprendido por esto siempre se puede discutir a ser empresario básicamente se distingue de otro que no lo es porque tiene esta capacidad de adelantar o de conocer cuál será el valor que atribuirá al mercado a sus productos y por eso es muy arriesgado también por lo tanto lo que hay que tener claro es que el valor no es el valor que uno piense sino el valor que el mercado le vaya a atribuir y lo bueno o necesario es que el empresario adelante y sepa cuando esto ocurre en el mundo de la tecnología y he visto que muchos de ustedes proceden de ahí los tecnólogos hacemos una cosa siempre muy mal que es buscar soluciones o mejor dicho buscar problemas a soluciones desde el punto de vista tecnológico es muy fácil inventar una solución el problema no tiene problema al cual se aplica y muchos de los fracasos de las empresas vienen de aquí que uno se inventa una solución maravillosa y entonces va buscando donde puede el problema que da solución la solución que uno tiene y en aquel momento lo más probable es que fracase porque el mercado no se lo va a creer ¿de acuerdo? bien pues entonces esto es la situación la innovación en sentido amplio como ven no cambia nada pero que si es un cambio de sentido muy profundo no sé si esto le ha saltado su cabeza o no algunas veces he conseguido crear auténticos follones pero todos lo admiten están de acuerdo y ahora venimos aquí quizá lo más peligroso para ustedes en este momento Félix y yo somos capaces de llenar el número de horas que sea necesario para hablar de la innovación en sentido tradicional sacamos el manual de gestionar y más el manual de hacer estrategias de innovación el manual de la innovación de antes pero cuando hablamos de la innovación en sentido amplio ahí estamos hoy bastante bastante desarmados ¿cuáles son las tres cosas que tú ya no conocemos bien y que creo que ustedes pueden ayudar en su vida profesional a arreglar esta situación? por lo menos tres cosas en primer lugar el proceso de generación y transferencia del conocimiento que sustenta las innovaciones no tecnológicas aquí nos estamos hinchando a hablar de transferencia de tecnología pero siempre vemos el señor que está con las partículas elementales o el que está haciendo algoritmos de cifrado de señal y este señor entiende muy bien lo que es innovación aplicada entiende muy bien lo que es desarrollo y entiende muy bien que puede transferir cosas a las empresas ahora pensemos en una innovación no tecnológica pensemos en el sector del turismo pensemos en quien tendría que darle tecnología no tecnológica al sector del turismo será un señor que está especializado en sociología o en psicología ¿cómo se hace esta transferencia? pues hoy por hoy no tenemos ninguna receta además probablemente tenemos diferente contrariamente a los de la física y la química que esta gente que trabaja en estos campos se siente muy pura y muy santa y entonces ni siquiera reacciona al dinero ¿estamos de acuerdo con eso? pero no hay mecanismos es decir hoy en día las becas son dice que no bien primer problema entonces transferencia de tecnología no tecnológica ¿cómo se resuelve y qué se puede hacer? yo que no hay ninguna impronta para temas no tecnológicos aquí he visto que hay gente que procede del mundo de las humanidades y que está metido en eso que es decir que algo cambia no sé si cambia por vocación o por necesidad pero bueno ese es otro tema que no me va a tocar ahora siguiente ¿cómo ocurre la innovación cuando no existen en la empresa estructuras formalizadas para esta operación? es decir hay innovación en muchas empresas y sobre todo cuando hablamos de pequeñas y medianas que no tenemos que no tienen un departamento de innovación que no tienen un departamento de Imardé y sin embargo innovan ¿y por qué hay empresas iguales que no innovan? esto tendríamos que saberlo tendríamos que ser capaces de dar pautas de comportamiento a las empresas para que innovaran aunque no tuvieran todo esto entonces es lo que nosotros nos gusta llamar la innovación implícita en la actividad productiva hay otra línea de pensamiento mucho más políticamente correcta que la llaman innovación escondida la llaman innovación escondida porque esta no aparece nunca en el manual de Oslo y está escondida a las medidas pero realmente para mí por lo menos es una innovación implícita en la actividad productiva la actividad productiva es capaz de organizarse y hacer innovaciones cuando probablemente ni siquiera está en el organigrama de la empresa ¿cómo hacemos que esto se entere y que funcione? pues no lo sé y después evidentemente si hablamos de pymes pues tenemos tres millones y medio de pymes en España todos sabemos que son muy diferentes entonces hay que presuponer que hay comportamientos muy diferentes en las empresas y por lo tanto si hay que dirigirse a ellas pues hay que dirigirlas sabiéndolas distinguir hoy en día si bien las medidas políticas que se aplican yo creo que aquí en casi todo el mundo no están especializadas por diferentes tipos de empresas y hay auténticas barbaridades hay gente que se empeña en dar ayudas para internacionalizar a empresas que nunca serán capaces de internacionalizarse porque no tienen capacidad suficiente y sin embargo es muy difícil distinguirlas por lo tanto el otro punto de desconocimiento es el de saber distinguir unas empresas de otras de esto le voy a contar dentro de un rato algo que funciona más o menos bien y que lo pueden probar en eso lo haremos más bien todo esto lo tengo un poco desarrollado pero no creo que sea necesario detenernos demasiado como estos lo van a tener lo pueden ver si quieren hablamos les adelanto que desgraciadamente les puedo dar prácticamente ninguna pista para resolver estos problemas pero usted se cree en la gestión de conocimiento como está hoy la tecnología está peor que la de software todavía no pero la primera yo no me refiero no es tanto el problema aquí de la empresa el problema es de los generadores de conocimiento es decir vamos a ver vamos a un caso que está resuelto seguramente los psicólogos llevan muchísimo tiempo haciendo test para selección de personal entonces hay una tecnología de selección de personal podemos discutir si es buena o mala pero existe ahora si esto si excluyen esto en el mundo por ejemplo de la psicología yo no conozco ninguna técnica ninguna tecnología que esté funcionando en el mundo de las aplicaciones médicas pues va bien lo que pasa es que la medicina todavía sigue siendo en muchos casos un arte y los protocolos pues empiezan a funcionar pero es una cosa relativamente reciente si ya hablamos de cómo por ejemplo una cosa que sería interesante para el sector turístico tener unas tecnologías para poder utilizar el patrimonio histórico si la innovación si la innovación es en tecnología o es intangible o intangible o sea puede ser una innovación en organización claro efectivamente pero para eso necesitamos conocimiento es lo que estoy intentando decir y necesitamos que este conocimiento se transfiera y que este conocimiento acabe en la cabeza del gestor entonces ahora hemos conseguido que quizá conocimientos complicados como yo que sé la criptografía pues lleguen a un señor que hace sistemas de psicofonía para esto ya lo sabemos hacer lo hacemos más o menos mal no nos quedamos contentos pero por lo menos hay una máquina en lo otro prácticamente no se ha empezado en ninguna parte del mundo y fíjense vamos esto es lo que comento siempre es decir ¿qué turista va a venir ahora? probablemente en España va a venir un turista chino que dicen que se van a poner con unas botas de viniendo por aquí ¿qué hacemos con un turista chino? tenemos pautas de comportamiento y sin embargo debe haber una psicología del chino que alguien sabrá y podemos saber lo que le gusta y lo que no le gusta un señor que está en China le debe dar igual ir a Venecia o ir a Toledo para él debe estar todo junto entonces probablemente lo que habría que hacer sea organizar viajes que les dieran una vuelta por los dos sitios ya que los tienes aquí es decir es cambiar completamente la historia del turismo yo no sé si al chino le gusta el sol en la playa no se os bug le gusta beber pero quizá no tanto como a los alemanes no lo sé es decir y yo no estoy viendo ninguna tecnología que se ponga en marcha ¿saben ustedes cuál es la gran tecnología que ha inventado el sistema turístico español? es una tecnología de verdad y ha dado cantidad de dinero y ha hecho mucha innovación y esto lo reconoce todo el sector ¿cuál es la gran innovación del sistema turístico español? ustedes seguramente lo han usado esta mañana seguro los que no están en su casa seguro porque están en todos sitios es el buffet el buffet es el gran invento y por ejemplo el paradores tardó años y años en incorporarlo ¿por qué? porque tenían una falta de tecnología es decir los paradores que estaban en su mundo pues estaban convencidos que un señor cuando iba a desayunar lo que quería había una señora una cofia que le servía el café y se lo ponía todo bien hasta que un día descubrieron que lo que quería un señor que iba a desayunar era ponerse las botas comiendo que es la diferencia que hay entre un buffet y lo demás es mucho más barato para el hotel infinitamente más barato porque no tiene personal tiene los costes mucho más reducidos y ha demostrado ser muchísimo más gratificante el valor que el mercado le ha atribuido no cabe duda que es muchísimo mayor y esto es un invento de aquí eso no es una pero en fin ¿cómo se llegó a esto? se llegó por un procedimiento de innovación puramente implícito en la actividad no hubo ningún estudio de conocimiento sino simplemente viéndolo empezaron a ponerlo en marcha porque aquello estaba muy forzado esto por culpa de los turoperadores que al ser en España tenemos un turismo que viene de Alemania y viene con todo apagado entonces cierra muy bien mucho la capacidad de reacción del hotelero y entonces el hotelero pensando y forzado con lo que sabía pues hace un descubrimiento hace una innovación y hace una innovación al revés es decir aquí no ha venido ningún historiador de nadie que ha estudiado si a uno le gustaba más otra cosa si a uno simplemente se ha puesto y seguro que de esto hay cantidad de situaciones en las cuales vale por lo tanto estamos hablando hoy precisamente de utilizar innovación paso siguiente entonces perdón ¿por qué eso me va para atrás ahora? pues aquí se está muriendo loco vamos a ver si consigo que esto vaya para adelante va para atrás también esto no había pasado nunca ¿a alguien se le ocurre alguna idea? no se me va para atrás pero ¿por qué me va para atrás? se me va para atrás en lugar de ir para adelante le doy bien ahí espérate voy a quitar todo empezamos pues venga ¿qué hacemos entonces? ¿lo salimos? yo es que ahora no veo espérate fin pero vamos a hacer primero aquí a ver qué pasa y ahora volvemos otra vez a ver si es verdad ahora aquí es que difícil es apuntar vale perfecto vale perfecto bien entonces voy a pasar muy rápido esto lo van a tener ¿cuáles son las preguntas para resolver el problema de la transferencia o de la innovación no tecnológica? pues ¿cómo se prepara el conocimiento de las ciencias humanas y socioeconómicas para que sea útil para la innovación? en innovación tecnológica tenemos una solución la llamamos investigación aplicada pero si he intentado explicar lo que es investigación aplicada a muchos investigadores de las ciencias humanas y sociales y lo entienden con mucha dificultad para nosotros los que conocemos en este mundo la innovación la investigación aplicada supongo que se lo han contado saben lo que es ¿cuál es la investigación aplicada en este mundo? pues no lo sabemos muy bien ¿cómo se trafiere este conocimiento a las pymes? pues no lo sé ¿y cómo se incentiva este tipo de investigación aplicada? pues como lo decía antes no va bien el plan nacional lo que tiene es investigación más o menos básica en humanidades pero no aplicada quizá por algunas razones porque no saben cómo definirla bueno las respuestas que deberíamos tener pues la verdad es como digo aquí que hay muy pocos trabajos conocidos sobre esta cuestión y que nosotros no hemos tenido es que ni siquiera hay trabajos seminales sobre la transferencia de tecnología no tecnológica bien pasemos a lo siguiente la innovación en la actividad productiva ¿cuáles son las preguntas que tenemos? ¿cómo se llega al conocimiento a la organización? porque claro si nosotros tenemos empresas que hacen innovación implícita en la actividad empresarial pues ¿por qué a una le llega conocimiento o llega a todo? ¿sí? un problema previo porque muchas veces esa innovación implícita se pierde realmente porque no hay procesos de gestión de economía correcto le cuento una historia un hecho real en el mundo de la construcción civil ha habido un cambio muy importante en España tenemos quizá de las empresas de ingeniería civil vamos de la construcción de carreteras como ustedes bien saben de las mejores del mundo estamos ganando concursos en todo el mundo en el año 94 o 5 nos pusimos a estudiar la innovación en este sector en Cotec juntamente con todas las grandes constructoras que son mis patronos y entonces ahí descubrimos para nuestra perplejidad y probablemente la de ellos también que era una práctica habitual que el jefe de obra cuando acababa una obra se iba a otra y dejaba todo lo que había aprendido comenzaba de cero esto para decir era la práctica normal hoy nuestras empresas de ingeniería civil son de las mejores del mundo porque tienen la innovación muy formalizada además una innovación que es en sentido amplio desde el principio buena parte de la gente que está asignada no sea aquí alguien de la construcción aquí no lo podía confirmar pero si no hay nadie sepan ustedes que por ejemplo Acciona un caso que tengo más en la cabeza ahora pues de su departamento de innovación que debe tener unas 300 personas tiene por lo menos una cincuantena desplazada en obra para ver las necesidades y en este momento que de la necesidad lo traslada al centro de aquí que es donde buscan la solución que la solución nunca es nada muy complicado es simplemente aplicar a lo mejor una mezcla de innovación tecnológica y no tecnológica para resolver y esto les da una capacidad de por ejemplo no sé uno de los puentes que hay en la M40 cerca del aeropuerto es de los más largos del mundo hecho con con fibra de carbono y por qué se hizo eso porque ahí había un problema lo detectaron y entonces se pusieron a hacerlo y pusieron a punto una tecnología de este tipo las tuneladoras es otro ejemplo claro también ¿de acuerdo? bueno pues eso es verdad es decir la gestión de conocimiento que decíamos antes es lo que hay detrás lo que pasa que hoy la tenemos lo que hay que hacer antes para poder llegar a eso si lo tenemos eso a lo mejor es muy rápido es decir cuando uno consigue entender algunas características de la gestión de conocimiento aplicado funciona el ejemplo es eso lo que decíamos antes del momento que lo que se aprendía se retenía y se podía formalizar de alguna manera pues las consecuencias pues son claras ¿qué hacen qué factores hacen que se use para innovar este conocimiento? porque a lo mejor este conocimiento está desbordado y todo el mundo lo sabe ¿por qué en uno se usa y en otro no se usa? ¿qué es lo que impide usarlo? el caso de los paradores es un ejemplo clarísimo no lo sabían todos y no lo ponían ¿por qué? porque tenían una visión quizá equivocada de la situación ahora todos los paradores hay bufés eso no hay duda ¿cómo se autoorganiza el grupo innovador dentro de otras funciones de la organización? pues claro esto quiere supone que hay que retener algunos recursos que están nuevamente en producción y separarlos hay una fábrica de caramelos en Alcalá de Henares que lo tiene muy claro no tiene departamento no tiene nada pero sabe que cuando uno de los señoritos que está ahí lo dice separa la producción de caramelos para hacer la innovación y para probarla se utiliza el mismo proceso productivo y lo tienen organizado y lo hacen muy bien como sacas conclusiones ¿cuáles son los agentes claves del proceso? ¿quién es el importante ahí? hombre siempre el importante es el que manda ¿cómo manda y cómo lo hace? ¿por qué separa la producción de caramelos en un momento determinado? ¿quién lo decide? ¿cómo funciona? a mí si a mí me lo preguntan no sé si Fialis tiene alguna solución pero yo no no sé de cómo puedo ayudar a estas cosas hoy en día andamos mal la innovación implícita ¿qué podíamos conseguir si tuviera la contestación? facilitar la llegada de más y mejor conocimiento estimular los factores que aceleran el proceso cebar la autoorganización de grupos innovadores esto sería muy importante si supiéramos cómo y preparar mejor a los agentes clave pero en fin ¿cómo llegamos a esto? no lo sabemos las respuestas pues en este momento afortunadamente hay un proyecto que empezó a hacer algo que se llama Pilot lo puedo y bajar los deliderables estar entregados un proyecto de la Unión Europea pero yo creo que estas cosas están más más planteadas pero soluciones no hay esto para nuestra tranquilidad pues probablemente está más avanzado que lo primero hay más cosas por lo menos disponibles bueno el diferente comportamiento de las pymes bueno esto como lo que voy a contar ahora porque hemos avanzado no sé tenemos un modelo me lo salto y pasamos directamente a lo que me interesa bien solamente para formalizar esto es un modelito que supongo que puede ayudar a aclarar las ideas es un resumen de lo que acabo de decir hasta ahora evidentemente hacer una innovación no es más que hacer productos procesos servicios marketing organización e incluso negocios nuevos eso sería la innovación ¿cómo lo podemos hacer? pues uno a veces lo podemos hacer pues con artesanía y práctica diaria lo que estamos antes quizás lo podemos hacer utilizando tecnología que está disponible que además está desbordada incluso a lo mejor gratis esto que hay que hacer pues a lo mejor lo que hay que hacer es simplemente adquirir la llave en mano esto tiene un gran inconveniente porque claro esta tecnología está en el mercado todo el mundo la tiene es muy difícil que tengamos ventajas competitivas de verdad pero mientras duren en España cuando teníamos el mercado muy cerrado pues eso funcionaba muy bien tú tenías tu mercado que era tu mercadito tu corralito pedía la tecnología donde fuera que ya te habían puesto a punto y te valía para unos años en el mundo globalizado las cosas son más difíciles pero vamos es un procedimiento por supuesto a lo mejor hay que hacer algún tipo de consultoría para llegar a entender y a lo mejor incluso hay que adaptarla ¿de acuerdo? bueno pues todo esto es lo que se llama la innovación implícita de la actividad empresarial o la innovación escondida porque el manual de Oslo no se da cuenta de nada de todo esto esto hay que compararlo con lo que probablemente tenemos todo más en la cabeza lo que todos hemos estudiado que el proceso es al revés es decir hay una nueva tecnología esta nueva tecnología y ahí voy con lo anterior viene de una investigación tecnológica o aplicada si queremos a continuación viene una ciencia y antes habíamos hecho pues una investigación científica todo esto es lo que llamamos ahora la innovación en sentido tradicional esto es probablemente lo que tenemos antes las dos son importantes en España por las condiciones que más de la sectorial de estructura que he comentado antes esta es muy importante desgraciadamente sabemos todavía muy poco de ella la otra en España más difícil y el proceso de generaciones ese es el día que tuviéramos para las innovaciones no tecnológicas un esquema tan claro como esto pues habíamos avanzado bastante como supongo que hemos intentado justificar en todo lo de antes ¿de acuerdo? bien más cosas entonces vamos a contar de todo este lío que nos falta por saber hoy hay un modelo que hemos hecho un coteco eso en fin a lo mejor no es tan bueno como pienso pero quiero contarlo porque desde la semana pasada se puede utilizar está en la red entra en cote.es en la parte izquierda de la página se pincha y entonces sale un cuestionario que hace lo que voy a contar ahora y parece bien lo hemos probado con 1500 empresas y parece que la cosa funciona vais a ver hasta donde llega no es la panacea muchísimo menos sirve para lo que sirve pero funciona y además lleva una media hora ayer lo pasé con 20 y tantos empresarios en Asturias y la cosa funciona muy bien y todos dijeron que habíamos definido la empresa por lo tanto eso desde el punto que no sabíamos como son las empresas hoy es relativamente fácil clasificarlas las consecuencias que esto tiene son otra cosa esto funciona bien desde 6 hasta seguro 250 empleados pero hay muchas empresas grandes que lo han utilizado pero veréis no os hagáis muchas ilusiones sirve para lo que sirve y sirve para hacer clasificación de las empresas nada más ¿cómo funciona esto? pues esto funciona con un modelo muy sencillo que es el que está aprobado que nos ha costado bastante llegar a él pero que hoy en día estamos bastante convencidos ¿qué dice este modelo? este modelo dice que una empresa innovadora es una empresa que tiene que hacer tres cosas tiene que optar por la innovación de alguna manera querer hacerlo una cosa más difícil que es reconocerla como operación operación en el sentido empresarial es decir la operación puede ser la operación de ventas tiene que haber una operación de innovación y por último algo que es muy característico y muy propio de la innovación tiene que ser capaz de valorizarla valorizar es una palabra que está en el diccionario que significa reconocer de hecho el valor de las cosas entonces si una empresa no valoriza sus innovaciones lo más probable es que no siga innovando porque aunque lo haga por casualidad pues la siguiente casualidad será mala y entonces no entrará en el proceso de innovación también es verdad y una cosa que decimos los que nos dedicamos a eso incluso en la innovación tradicional que la innovación es como montar en bicicleta es decir uno se pone a pedalear y entonces para seguirse manteniendo corriendo tiene que seguir pedaleando porque eso no se cae por lo tanto una empresa cuando empieza a innovar no puede dejar de hacerlo de aquí la gran importancia que tienen todas las intervenciones gubernamentales para cebar las innovaciones pero si la empresa no valoriza no se ceba bueno esto supongo que está claro es bastante lógico cuando uno analizamos cada uno de estos tres cimientos que llamamos nosotros pues opta la innovación porque tiene una cierta cultura que le permita esto es una cultura sabemos bien que son los hábitos los valores y el conocimiento que tiene la empresa que le inducen a optar por la innovación que tiene una cierta estrategia puede ser más o menos informal o totalmente informal pero que está en la cabeza de alguien y probablemente tendrá una cierta planificación esto como veis lo que supone es que hay un cimiento y después hay unos pilares y supongo que a ver por donde voy ya a continuación como se reconoce con la operación pues hay otra vez los pilares tiene personas y medios dedicados a esto tiene unos procesos más o menos establecidos y puede tener también herramientas y para valorizar que es lo que tiene que tener pues tiene que tener seguramente una contabilidad analítica que le permita determinar las ventajas que tienen los productos y servicios nuevos ofrecidos los procesos con la eficiencia y finalmente una capitalización la forma más brutal de capitalizar sería activar las patentes pero hay muchas otras formas de capitalizarlo con imagen que quizá es la que se utiliza más con relación con los socios en fin hay muchas cosas ¿de acuerdo? bueno pues esto como se ve aquí se puede determinar y en lo que será al final un análisis sobre tres variables o sobre nueve variables que da información sobre cómo esto funciona bien este modelo que es un modelo como veis en principio metafísico no es nada salió después de hacer muchas pruebas con trece grandes empresas cuando y esto es el punto quizá importante de todo esto cuando el manual de Oslo admitió las innovaciones no tecnológicas en aquel momento a nosotros nos preocupaba qué suponía de cambio y lo que hicimos con colaboración de trece grandes empresas españolas para poner en marcha este modelo y después hacer a partir de esto una encuesta que tiene cincuenta preguntas si alguien está interesado en eso entrando en Cotec hay un librito que se puede bajar que se llama innovación en sentido amplio que donde explica el modelo ese que se hizo basado en esto para las trece grandes empresas entonces hicimos un cuestionario de cincuenta empresas lo pasamos a trece y pretendíamos y lo conseguimos porque las empresas se portaban muy bien tener una matriz de cincuenta por trece que además estaban valorados cada una de las preguntas entre cero y cien pero con metodología FQM ¿cuántos saben lo que es el FQM aquí? si algo les suena FQM para los que no sabéis es una metodología de aseguración de calidad que da puntos a las empresas y las clasifica el procedimiento es totalmente brutal es un procedimiento donde se pasan preguntas se reúnen a los directivos de la empresa y se les pasan las preguntas con un señor que tiene mucha paciencia y empieza con la primera pregunta y dice bueno todos ustedes son en ese caso innovadores y dice la empresa es muy innovadora a continuación van bajando y llega un momento si el portero se entera de si hay innovación en la empresa pues unos dicen que sí y otros que no entonces como hay el señor que está gestionando aquí dice pues vamos a empezar y empieza tantas veces hasta que consigue convergencia con lo cual se tiene de esta manera unos números en el caso este entre cero y cien que determinan lo que puede ser la empresa entonces este análisis lo hicimos con las trece nos encontramos con esta matriz enorme y como lo sabíamos que hacer con ello pues lo pasamos por el programa de ciencia social el SPSS que es el que muchos de vosotros habéis oído hablar de él y descubrimos dos cosas descubrimos en primer lugar que había una gran redundancia es decir que no era necesario utilizar tantas preguntas y otra cosa todavía más importante y era que las empresas de aquellas trece se agrupaban en clústeres muy bien definidos eran solamente trece pero aparecían con esto y después de en fin de jurar que no contaríamos nunca nada de esto pues pudimos discutir los resultados con las trece empresas y nos dimos cuenta que esto funcionaba bien bien cuando nos metimos con las pymes que fue con esta nueva visión lo que nos acordamos para clasificar las pymes ¿por qué no va a valer una historia parecida a esta si además podemos ser capaces de reducir mucho las preguntas incluso la precisión y al mismo tiempo pues buscar esta clasificación y esto paso estas transparencias siguientes que decían esto y esto me lo va a saltar porque esto es lo que pasaba con las trece pero lo tienen ahí cuando cuando decimos eso preparamos un cuestionario que básicamente pregunta esto no voy a entrar en ello son preguntas más o menos evidentes este cuestionario para las pymes tiene veinti tiene realmente veintidós preguntas aunque después hay unas siete u ocho de control pero son veintitantas las que muy pocas las que utilizamos se pueden responder con un sí o un no esto si se lo bajan de la red en diez cuartos de hora lo podrán hacer y entonces respondiendo a esto lo que consigue es clasificar una empresa en estos cinco grandes grupos contestando esto ayer hice la última prueba y funciona bastante bien las empresas son no tienen innovación abajo tienen una innovación más o menos escasa tienen innovación de imagen ahora veremos lo que es eso tienen una innovación latente o pueden tener una innovación consistente entonces en lugar de perder el tiempo porque ya estamos mal estos son la representación de las empresas en tres dimensiones los conocimientos que ya llamaba antes estos son las que no tienen innovación tienen poco de todo ¿de acuerdo? estas serían las que tienen algo pero también bastante poco después vienen las que tienen una innovación de imagen ¿qué es una innovación de imagen? una innovación que tiene bastante o poca operación pero mucha valorización y una unción más o menos buena estas son empresas que se dan cuenta de que esto es bueno pero que no se acaban de tomar demasiado en serio después veremos una cosa interesante estos serían lo que llamamos innovación latente son unas que operan bastante o también pero no se dan cuenta entonces no valorizan y después por último las buenas otra vez vamos a ver ¿qué ha pasado aquí? anterior efectivamente han pasado dos no pasa nada la innovación consistente que evidentemente tiene valor grande en todos los sitios ¿de acuerdo? bien pues esto es lo que una empresa que hace eso pues recibe este diagnóstico y ¿qué me pasa aquí ahora? no no saldrá no sé si a lo mejor no la tengo pero que raro debería estar tenemos lo vais a ver aquí ahora imagínate se ha empeñado en hacerlo mal es que no está entonces soy yo el problema sale también un diagrama de araña de los nueve variables y que clasteriza muy bien o sea se ven cada una de las empresas como tiene bueno entonces si hacen este ejercicio van a tener lo pueden hacer con una empresa ficticia si entran en esto pueden entrar en la página y hacerse la prueba de la empresa que ustedes imaginan entonces al final lo que le responde la máquina va directamente les pido un correo electrónico que lo único que hay que responder seriamente lo demás se puede responder de cualquier manera porque la máquina no tiene ningún entendimiento es el correo electrónico y en el correo electrónico se recibe el diagnóstico en tres y nueve dimensiones la clasificación a qué claster pertenece y además se envía juntamente una explicación que es un librito donde explica el modelo y explica por qué para que uno pueda enterarse de lo que se ha detectado funciona bien y está disponible por lo tanto lo podemos ver bien bueno en su parte esto no me queda nada ahora lo que quería hacer si soy capaz de ir con esto vamos a la anterior que es aquí es que no veo tengo ahora un último punto que les quería contar que es la situación de la IMAX impresionable en España yo no sé Félix si esto yo como pensaba dos horas voy muy rápido en esto y ya está bien es que tenía que hablar dos horas la historia bien entonces esto qué es bueno vamos a ver esto en Cotec tenemos desde el año 96 todos los años la publicación de un informe que se puede bajar de la red es un informe fuimos los primeros en España que lo tuvimos por lo tanto es un informe de referencia quizá por viejo no por la calidad y entonces pues ahí hacemos una radiografía de cuál es la situación aquí lo que tengo son cuatro datos que me han parecido relevantes para dedicar esos cinco o diez minutos a esta presentación por lo tanto voy muy rápido esto lo pueden encontrar ahí este año lo publicaremos hacia el 29 de mayo del 2013 el que voy a contar son los datos de 2012 estos datos son datos recogidos de estadísticas oficiales españolas europeas y mundiales y hay una comparación de la situación española con el resto del mundo qué me interesaría contar aquí de esto para una cosa como esa cosas que creo que nos salen muy a la vista esto por ejemplo qué es esto es la evolución de los gastos totales de IMRD empresariales definidos en dos componentes en lo que son gastos corrientes y gastos de inversión esto está puesto desde el año 2001 hasta exactamente el último dato que en este momento oficial que tenemos que es 2011 ¿qué tenemos? pues tenemos aquí una cosa bastante curiosa que mucha gente probablemente no se ha dado cuenta que en España hemos aumentado gastos empresariales y más de de una manera espectacular hasta que ha venido la crisis en España hemos subido todos los años por encima del 10% y algún año que otro muy cerca del 20% es una cosa que no se sabe pero el esfuerzo que ha hecho el país en IMRD empresarial es francamente relevante el problema es que empezábamos tan mal que hemos llegado donde hemos llegado en este momento es del 0,71% del PIB de gasto de IMRD empresarial que hay que comparar con el casi 2% de Alemania estamos muy lejos del 1,70% de la Unión Europea o sea estamos lejos pero hemos crecido mucho otra cosa que tampoco se sabe y esto es una tranquilidad para los que nos dedicamos a esto es cómo se descomponen se han descompuesto en este tiempo los gastos totales en gastos corrientes y gastos de inversión en esta terminología un gasto de inversión es una aberración pero quiere decir los gastos que se hacen para mejorar la capacidad de IMRD ¿de acuerdo? bien entonces ¿qué ha pasado durante todo esto? que los gastos corrientes han crecido como los gastos totales porque las inversiones son bastante menores y cuando llegó la crisis contrariamente a lo que yo creía que iba a pasar y muchos en lugar de bajar se ha mantenido a pesar de la crisis este año en el domingo han bajado un pelín eso quiere decir que la actividad de IMRD de las empresas que hacen IMRD se ha mantenido esto es inaudito no había pasado nunca mientras que los gastos de inversión pues bajaron inmediatamente esto se ve muchísimo mejor que en esta siguiente transparente si está que es referidas a uno en el año 2002 entonces como ven los gastos de inversión de inversión pegan una bajada brutal esto es un artefacto de la estadística ya lo hemos explicado ya no es normal que pase eso pero bueno estos son datos sin embargo los gastos corrientes pues se han ido manteniendo ¿qué quiere decir eso? y es una noticia importante que las empresas que hacen IMRD en España probablemente ya lo tienen integrada en su estructura estratégica entonces ya no han dejado de hacerlo cuando yo era joven cuando venía una crisis por pequeña que fuera los gastos se iban se dejaban de hacer en España pues evidentemente también es verdad que como aquí ya estábamos los perros con longaniza los gastos de inversión subían brutalmente y cuando han dejado de venir pues bomba ¿de acuerdo? pero no ha pasado esto con los gastos corrientes bien primer mensaje entonces segundo mensaje ¿quién ha sufrido en la crisis? han sufrido el número de empresas que hacen IMRD que son estas estadísticas ¿cuáles? pues no hay que esperar las que están entre 11 y 49 empleados las que estaban todavía en fase de consolidación y estos han caído brutalmente que es prácticamente la caída de todas por lo tanto las empresas de 50 y 49 no ha pasado nada las de 50 y 49 tampoco ha pasado gran cosa y las de menos de 10 pues ha aparecido el autónomo de la IMRD ¿de acuerdo? está claro ¿no? esto es lo que pasa esto es lo más desastroso de la crisis porque esto supone que estas empresas que estaban en proceso de creación que eran las que debían ir creciendo pues no las vamos a tener vale ¿esto qué quiere decir? pues también con lo mismo que decía antes y desgraciadamente en España hay 11.000 15.000 no lo sé 20.000 como máximo empresas que hacen IMRD en todo el país tenemos 3 millones y medio para que esto sea sensato en un país normal deberíamos tener 5 veces más hemos crecido mucho pero hemos llegado donde hemos llegado las cifras están aquí de estas solamente tienen formalizada la IMRD con departamento 5.000 y están distribuidas de esta manera o sea que entonces entonces lo que si la intensidad de IMRD que es un parámetro que nos gusta mucho que es el cociente entre el gasto y MMRD por la facturación pues evidentemente las de menos de 10 que se dedican a eso son comparables con Microsoft esto es más o menos la intensidad que tiene Microsoft las que están en 10.49 se parecen a Toyota estas están ahí en fin 2 y las 0.86 pues no se parecen en nada que son lo que comentábamos antes las empresas grandes no son tecnológicas ¿de acuerdo? bien yo creo que esto les da una situación de cuál es hoy por hoy vamos a ver qué pasa este año con los datos que no los tenemos todavía y esto por qué va por ahí para atrás ahora por ahí para atrás ese invento no sé por qué ¿por qué será? es que hay una cosa rara aquí nos vamos por nos vamos a ver como los cangrejos no hay manera de ahora parece que va para adelante ah bueno ahora va bien bien bueno eso es lo de antes no pierdo el tiempo esto es las rosquillas que pudiéramos analizar más en el cuadro eso que hemos visto antes pero lo tienen por ahí no hay problema esto sí que es algo que ahora se explica muy bien vale la pena ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Imardé? que es lo que decía estamos hablando de 1.33 ¿qué pasa con los gastos de Imardé en Alemania? pues que los alemanes en total gastan 69 y nosotros 14 mil millones y el gasto empresarial 46 frente a 7.000 o sea se ve cuál es la diferencia ¿no? o sea hemos crecido mucho por ahí estamos y vemos los valores comparativos evidentemente lo hemos hecho con Alemania para franjear las normas lo podríamos haber dicho con la media europea pero bueno está así más cosas respecto al PIB pues lo que decía antes 1.37.39 estos son datos anteriores pero da igual 0.31 que es lo que comentaba antes 1.90 frente a 2.82 esto respecto a producto interior bruto es decir tanto en valores absolutos como en valores relativos pues estamos como estamos esto es importante y esto sí que quizás valga la pena comentarlo algo la estructura sectorial de España ¿quién hace IMARDE en España? pues en España hacemos IMARDE casi todos como se ve aquí mientras que en Alemania quien hace IMARDE son automoción en su inmensa mayoría es decir esto que demuestra que hay en los países que están más desarrollados están más especializados es decir son sectores que son más potentes que son los que acaparan prácticamente la capacidad en España pues tenemos los que más es esto que es telecom y otros servicios que claro en España tenemos telefónicas de las empresas que más gasto IMARDE tiene del mundo o sea como es un sector que no es intensivo en IMARDE por muy tecnológico que sea porque estos dan servicio no hacen equipos pero bueno por lo tanto es telecom y tal y son servicios e informática evidentemente servicios farmacia que también está ahí y después todo lo demás una purrela que cogen todo esto en cambio en un país como Alemania Mar basado en tecnología pues evidentemente tiene una gran especialización y lo que se había adelantado antes fue el número de empleados ¿quién hace la IMAX de alemana? las empresas de más de mil y si cogemos lo que son pymes que viene de aquí pues todo si por decir las pymes alemanas son un desastre solamente hacen el 20% de toda la investigación mientras que en España pues está eso ¿de acuerdo? esto es lo que he comentado antes para hablar de cuál era la estoy hablando ahora de lo que nosotros llamamos innovación en sentido tradicional esto no lo he advertido pero supongo que todo ya lo que estoy hablando es la innovación en sentido tradicional no la innovación en sentido amplio ¿de acuerdo? bien aquí hay una cosa que también es terrible es decir esto es el porcentaje de gasto de IMAX de empresarial financiado por las propias empresas con Alemania ¿cuál es la única diferencia? pues la más importante quizá es que los alemanes pagan a las empresas pequeñas mucho más que nosotros el gobierno me refiero el gobierno alemán mientras que todo lo demás está al revés ¿qué querrá decir eso? pues probablemente que estos fallos de mercado les preocupan a los alemanes en las empresas pequeñas entonces las empresas pequeñas tienen más ayuda en Alemania que en España las empresas grandes tienen más ayuda proporcional por supuesto por eso sería otra cosa en España que en Alemania probablemente eso es consecuencia del fin de nuestra historia y de que además evidentemente con las cifras que tenemos es muy justificable pero es una curiosidad es decir porque por ahí la gente dice no, a las empresas de fuera no se les ayuda ayuda a las que hay que ayudar ¿entonces también es curioso que no se les ayuda a las grandes que aquí haya menor bueno bueno esto es una cosa que había que podíamos dedicar una clase entera a eso es un problema quizá más que nada de umbrales estamos a niveles muy bajos y estamos en sectores que no lo son es decir esto es complicado pero bueno la primera impresión es esta lo que pasa es que no es tan no es tan directo el sacar la conclusión en España aquí tenemos pues empresas en sectores que no son dependientes de la tecnología sobre todo las grandes aquí tenemos bancos tenemos telecomunicación tenemos servicios de limpieza servicios que se mueven bien pero eso es tecnología prácticamente no necesitan y además para que necesiten para que hagan tecnología a lo mejor necesitan más ayuda porque naturalmente no la hacen por lo tanto es justificable una situación podemos y podemos desbarrar todo lo que queramos pero la conclusión no es tan evidente aunque la conclusión es la conclusión ¿no? ¿de acuerdo? bien más cosas entonces bien ya para acabar lo que pasa es que esto esto era más para discutir si hubiera habido más tiempo yo pensaba que lo tendríamos pero tú prefieres que dediquemos el cuarto de hora siguiente a ah bueno vamos a ver la colaboración supongo que aquí se ha hablado entre empresas sistema público de I más D muchas cosas yo lo que quería también saliéndome un poco fuera es ir menos a las bases y es lo que yo creo que si lo hago rápido podemos incluso discutir algo vamos a ver esto es una cosa que hay que tener muy en la cabeza sobre todo si vosotros por lo que entiendo vais a estar en las empresas y os dirán que vais a buscar el conocimiento de la universidad o al sistema público del consejo esto es una cosa que aclara mucho esto es un cuadro que se llama el cuadrante de stocks que explica a qué es lo que les gusta a los investigadores hacer pues los investigadores básicamente hacen cuatro cosas una de ellas y esto es una matriz que a los consultores les gusta mucho entonces aquí tenemos la orientación al conocimiento y aquí la orientación a la aplicación entonces stocks se hizo un ejemplo se hizo muy famoso de los conocidos todo el mundo dijo que había pues cuatro tipos de comportamiento y les puso un nombre de un científico para que nos aclaráramos estaba el señor Niels Bohr que le importaba un rabo a la aplicación y le importaba mucho el conocimiento después le hicieron la bomba atómica pero esto es otro tema ¿de acuerdo? pues esto era el punto este este punto de aquí pues era un conocido Edison que como saben era un señor que le gustaba mucho el negocio le preocupaba casi nada de la ciencia entonces estaba no estaba en absoluto orientado al conocimiento y si le preocupaba mucho la aplicación después estaba el que queríamos ser todos que es Luis Pasteur que se preocupaba de las dos cosas y después hay incluso un señor que no le preocupa nada que es el Peterson este es el señor que más libros ha vendido en cuestiones científicas en Estados Unidos y se dedicaba a la observación de pájaros ¿de acuerdo? bueno pues eso es decir que cuando vayáis a la universidad os podéis encontrar con cualquiera de estos y será muy razonable y entonces pues allá vosotros ¿de acuerdo? si tenéis suerte y encontráis un Pasteur pues estupendo pero este señor no me digáis que no ha sido importante y este no me digáis que no haya sido importante ahora si tenéis la mala pata de encontrar quizá uno como este pues entonces vais a ir aos y si encontráis aquí a lo mejor también me imagino el tipo de empresa en la que vais a estar ¿de acuerdo? bueno pues eso hay que tenerlo claro entonces probablemente si uno se empeña en no tener la realidad contrariamente a esto está la empresa la empresa hace un enfoque de la INMAS-D completamente distinta claro es otro mundo por lo tanto son dos mundos muy distintos y muy difíciles de compaginar aquí el cuadro viene si es una cosa estratégica o es un objetivo inmediato entonces si eres la INMAS-D de la empresa puede ser para condicionar una estrategia o para responder a una estrategia porque esto nos entendemos todos ¿no? uno es para intentar enseñar o para decir no, yo lo necesito puede ser para aplicar conocimiento o para generar conocimiento y entonces encontramos cuatro cosas que todas son muy importantes y contrariamente a lo que puede parecer es un campo excelente de colaboración como es lógico lo que pasa que unos más y otros menos ¿qué ocurre? por ejemplo si uno lo que quiere es condicionar la estrategia y quiere aplicar conocimiento no le preocupa hacer INMAS-D sino simplemente buscar la tecnología y aplicarla será totalmente necesario si se quiere hacer vigilancia la vigilancia es esto la vigilancia cada día es más importante incluso para las empresas más tecnológicas por ejemplo el sector farmacia es un sector que hace INMAS-D básicamente para vigilar no hay nadie en la farmacia que investigue las moléculas que van con su negocio esto es lo que se llama innovación abierta no las cosas que se cuenten por ahí la innovación abierta es simplemente el intentar hacer una INMAS-D para entender cómo va el mundo y entonces buscar aquello que para mi estrategia hace falta por ejemplo se lo podéis hacer en casa cuando lleguéis si miráis los medicamentos que tenéis en casa cuántos os venden las moléculas que ellos han encontrado prácticamente ninguno es decir los laboratorios farmacéuticos están especializados en sistemas neurológicos o en cardiovasculares o en lo que sea o en digestivo y los medicamentos normalmente no son los que ellos generan sino que tienen un sistema de vigilancia que dicen fulanito ha descubierto la molécula maravillosa para esto como mi negocio donde tengo músculo financiero y capacidad comercial pues va por ella y la compro porque lo más probable es que el que hay inventada esta molécula no sepa qué hacer con ella porque no tiene ni los vendedores ni el dinero para meterse en cardiovascular él está metido pues en gástrico entonces esto es lo que se llama innovación abierta y es tan importante en esta estrategia tanto que el señor que tiene una molécula de gastro y le sale en su negocio es cardio pues rápidamente darle salida de venderlo y al revés el que la necesita pues va y la compra pero para poder hacer eso necesita una investigación tremenda para saber por dónde va porque a él no le sale lo que quiere pero sabe porque no le sale y sabe lo que tiene el valor de lo que ha encontrado otro ¿de acuerdo? este es el concepto de innovación abierta realmente innovación abierta en sentido real no puede funcionar sino que hay un buen capital de marca de la empresa lo demás son colaboraciones más o menos disfrazadas de innovación abierta pero la innovación abierta es realmente esto servicios tecnológicos hay muchas empresas que tienen que responder a una estrategia pero necesita aplicar conocimiento de hecho el primer laboratorio que hubo en el mundo de IMAXD empresarial fue el de Carlsberg el de la cerveza que lo que hacía era básicamente los servicios tecnológicos lo que quería detectar si había bichos nocivos en la cerveza porque al parecer una causa frecuente de muerte en todo el mundo en aquella época era beber cerveza porque son procesos de fermentación muy complicados de toda y fermentado cualquier cosa y ellos fueron los primeros que pusieron un bacteriólogo a hacer medidas servicios tecnológicos para garantizar la calidad tanto esto y aquí se puede necesitar mucho doctor para hacer eso otro caso quizá más extremo puede haber empresas que quieran condicionar la estrategia generando su conocimiento y en eso tienen actividades de investigación aplicada esto se llevará muy bien con los científicos de antes y por último hay lo que probablemente es más típico que es el desarrollo de productos y servicios que responden a estrategia y también generan conocimiento para el desarrollo ¿de acuerdo? esto es un campo de colaboración donde hay sus dificultades donde puede pero bueno como es lo que yo quería simplemente por eso para que vierais la diferencia que hay en cuanto a objetivos y a culturas que tienen otro mundo entonces pretender que se entiendan porque si es difícil bueno eso es una cosa que sirve para allá esto es una cosa también muy importante que es lo que basa todas las las políticas de innovación en este momento innovación en sentido tradicional no la nueva esto vamos a ver Vannevar Bush fue el culpable de que durante muchísimos años y en España hasta la ley de la ciencia de 86 se pensara que la política pública en cuanto a temas de innovación funcionaba de esta manera había aquí unas unidades de producción que generaban dinero este dinero se lo daban a unos que eran profesionalmente creaban conocimiento y entonces la tecnología que producían se lo tragaban estos ¿de acuerdo? en esto incluso hay un modelo económico de los primeros escarceos económicos que inventaron lo que llamaban el modelo minero y decían lo siguiente decían con el dinero que estos tienen estos de aquí llenan una mina de conocimiento y entonces vienen los que lo necesitan y de la mina extraen el conocimiento no funciona es lo que se llama el modelo lineal que supongo que alguien ha hablado de esto también aquí entonces el modelo lineal pues simplemente suponía que inyectando dinero aquí arriba pues se nos conseguían que esto funcionaba como esto no iba bien en la historia de la IMAX de empresarial se ve muy bien en el año 60 se desmonta todo y se cambia de modelo y en el año 82 Nathan Rosenberg hacía un análisis de empresas y del sistema de funcionamiento en California y se da cuenta que donde las cosas funcionan mejor en cuanto a innovación repito utilización de conocimiento es cuando tienen en cuenta otro flujo que le llaman el flujo de problemas entonces ¿qué dice él? dice que para las cosas funcionen tiene que haber un flujo de dinero para que esto funcione un flujo de tecnología para que esto lo aprovechen y un flujo de problemas que vienen de estos que son los que les orientan lo que tiene que funcionar y dice si el flujo de problemas y el flujo de dinero están sincronizados las cosas funcionan mejor porque durante muchísimo tiempo pues realmente incluso en las empresas funcionaba con estos dos modelos el modelo si leen la ley de la ciencia española de 86 es un modelo lineal es decir aquí vamos a dar dinero y esperemos que vengan a buscarlo no están los centros tecnológicos en la ley para que no existían todavía pero en los centros no están ni las acciones bueno entonces esto lleva a lo siguiente que es que para que esto se entienda tienen que aparecer unos elementos de traducción porque estos dos mundos se entienden mal aquí aparecen los centros tecnológicos los parques tecnológicos que lo que hacen es de intermediarios entre los que hacen ciencia y los que la utilizan y los que hacen tecnología y la utilizan ¿de acuerdo? y esto lleva ya para acabar a otro modelo interesante otra idea también y es que como esto hay muchos agentes que pueden hacer muchas cosas pues la innovación para estudiarla en el sentido tradicional la otra no sabemos bien cómo se hace sobre un modelo de sistema hay un sistema de innovación donde hay muchos agentes que se estorban o se ayudan para que el conocimiento aparezca, fluya y funcione y esto es como como realmente es necesario analizar es decir uno no puede hablar de innovación así en barbecho sino que tiene que considerar que hay muchos agentes tiene que determinar cuáles son todos esos agentes y qué hacen entonces esto es una partición de modelo que es la que utilizamos nosotros el cambio con la innovación la nueva visión que comentaba antes es que el entorno que el entorno es todo aquello que sirve a la innovación pero no fue creada para ello por ejemplo el sistema educativo o el sistema financiero pues ha pasado a ser muy importante porque ahora probablemente son las personas las que generalizan todo eso según lo que he comentado anteriormente tanto cuando esto se puede adaptar sigue siendo un sistema pero si hablamos de la innovación en un sentido más amplio quizá el entorno que hasta ahora no ha tenido prácticamente ninguna dedicación incluso se han separado los ministerios de educación de los ministerios de investigación en muchos países también en este probablemente eso no tiene tanto sentido pero vamos es lo que se ha vivido hasta ahora perfecto bien yo no sé si esto vamos a ver muy rápido porque voy a acabar voy a pasarlo vamos a ver esto es son las actividades de de investigación y desarrollo según manual perdón de innovación tecnológica según el manual de Oslo que son tres bloques generación de adquisición de conocimiento preparación para la producción y preparación para la comercialización ¿de acuerdo? esto esto es lo que se mide en cualquier sitio esto lo hago para acabar simplemente por lo siguiente porque esto de aquí la famosa innovación que aquí hablamos la I pequeña es un invento totalmente español que no entiende nadie en el mundo pero aquí lo estamos consiguiendo exportar y entonces estas actividades que son la compra de tecnología incorporada la compra de patentes el diseño y la ingeniería y las acciones de comercialización es lo que es la I pequeña contrariamente a lo que es la investigación y desarrollo tecnológico pagado por las empresas que sería lo que completaba la innovación es decir cuando alguien por ahí fuera habla de innovación tecnológica se refiere a las actividades de generación de conocimiento y de aplicación de conocimiento y esto es lo que hay en España hemos conseguido hacer esto que es esta I y después añadirles una cosa horrorosa que es la I más D entonces la I más D cuando hablamos de I más D más I hablamos de la I más D pública de la I más D empresarial y de la I pequeña con un problema añadido y es que esto se mide con el manual de Frascati y todo aquí se mide con el manual de Oslo con lo cual está probablemente en fin es una fuente de confusión y de parámetros pero eso no cuando la gente habla muchas veces de los porcentajes y eso hay que ir con mucho cuidado el 1,31 es exactamente esto el 3% que tiene que conseguir Europa según dicen que no lo consigue es esto el manual de Frascati y todo esto es una cifra bastante difícil de medir que no se sabe muy bien donde estamos la innovación la medida que tenemos el año pasado son unos 18.000 millones pero son muy dudosos bueno yo me parece que con esto acabo y ahora tenemos todavía 5 minutos alguna cosa os he dejado agotados si hay preguntas os paso el micrófono si las hay si no yo empiezo a disparar por lo menos lo que pueda me ha parecido interesante la herramienta digamos casi vamos a llamarla así para ese diagnóstico de innovación de las empresas llevamos años aquí os ha contado ayer Lino Sánchez uno de los profesores en uno de los talleres una de las metodologías que se desarrolló aquí vamos a verla esta con cuidado con atención incluso la incorporamos de manera inmediata en el programa yo recuerdo ya hace ya hace 14 años el tiempo pasa rápido cuando empezamos a diseñar una herramienta de este tipo para diagnóstico autodiagnóstico de innovación y de las referencias que encontramos en el mundo yo encontré una en Los Ángeles del Ayuntamiento de Los Ángeles donde las empresas podían hacer ese chequeo y después además a fin de cuentas se obtiene una imagen temporal de ahí deducían o sacaban una serie de indicadores de debilidades amenazas y lo que hacían era al cabo de dos meses tres meses volver a rellenar aquello y ver la imagen de su evolución y para lo cual tenían unos servicios de apoyo en ese caso de los distritos etcétera de la ciudad de Los Ángeles esa información se mantenía durante tres meses había temas de confidencialidad etcétera y luego se destruía a mí me llamó mucho la atención que la deputada de allí me decía no no por el tema de confidencialidad se destruye porque eso es una información que puede ser valiosa pero es cierto que puede ser crítica vamos a mirar vosotros no nos quedáis con esta información esto debía hacerse cuando nos hablábamos de innovación en sentido amplio eso que dices tú probablemente era una innovación muchísimo más en sentido tradicional donde es mucho más sensible esto es bastante poco sensible la verdad que también cuando escribís eso tendréis que aceptar los términos de confidencialidad nuestro y teóricamente está protegido pero no es tan grave porque como veréis son más bien pautas de comportamiento que no tiene esto es innovación en sentido muy amplio y es simplemente una fotografía de lo que he comentado por lo tanto la cosa no es tan sensible no creo que nadie me ha puesto pegas cuando lo ha rellenado de confidencialidad pero de todas maneras sí que está protegido sí que no lo difundimos sí que no lo vamos a manejar la historia de esta solamente dos si lo utilizáis la única maldad que tiene no se nos ha ocurrido otra es que las preguntas salen en forma aleatoria es decir que en tanto si se hace dos veces vais a responder a las mismas preguntas pero no en el mismo orden porque muchas preguntas son muy obvias entonces se coge el trantán no dimos cuenta que no funcionaba obligamos a pensar porque ahora les preguntamos una cosa y a continuación al año 3 sale otra pregunta que no tiene nada que ver por lo tanto no se puede copiar cuando lo hacemos así no puedes copiar del vecino porque no es lo mismo y además cuando uno si lo tiene que interrumpir cuando empiece empieza de otra manera e incluso esto es bueno para que lo respondan dos en la misma empresa para ver si realmente tiene el mismo concepto porque esto va dirigido al alentamiento directivo no va dirigido a los que están por ahí por tanto esto pero vamos lo puedes utilizar y además como digo vienen unas recomendaciones muy sencillas que son recomendaciones muy generales pero entrando en cotep.es vais a ver eso y se puede yo recuerdo ayer algún comentario de alguno de vuestros compañeros a lo mejor es una cosa interesante para rellenar con el director general de la empresa y ver como resulta en esa foto que sale al final y verlo con él hay que decir ah pues mira ha salido esto no sé si hay alguna pregunta o no tan agotado bueno no no quiero agradecer muchísimo como siempre la presentación para mí ha resultado estimulante a pesar de conocerla pero cada vez encuentro sigo encontrando matices sigo pudiéndola contrastar con experiencias con el tema de FQM que ha habido alguna de los compañeros que decía pues no sé qué es eso bueno pues la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad es uno de los temas que mencionaremos aquí y no es más que en base a un reparto digamos en cuanto a peso ¿verdad? de una serie de aspectos asegurarse que esos aspectos están incluidos en la acción en la actuación que se plantea es algo que no vamos uno se homologa se certifica por la FQM con un curso pero bueno luego no tiene más que el autocompromiso de asegurarse que esos indicadores en peso responden a una serie de recomendaciones pero la FQM es la metodología que esto no tiene nada que ver pero la metodología es mucho más seria y preguntan entre las cosquillas y se refieren a calidad exclusivamente lo que pasa es que aquí lo utilizamos porque para mí son admirables porque son personas capaces de medir lo inmedible capaces de poner puntos a la capacidad de calidad de una empresa y además lo pueden seguir es una tecnología quizá no tecnológica pero tremendamente desarrollada y que aquí la podemos aprovechar muy bien si no habría sido imposible hacer eso muchas gracias Juan estamos en tiempo un placer ya te contaremos el éxito que hemos tenido en la sesión de video stream muchas gracias interrumpimos para irnos a tomar un café o lo que queráis unos 20 minutos intentamos a la media ahora empezar muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias